Muchas gracias César. Muy buenas tardes con todos. Retomando un poco quizá esa presentación que César ya pudo haber realizado y este pequeño guideline que vamos a seguir el día de hoy en cuanto al tema de brindar información que se espera tenga retroalimentación de su parte en lo que corresponde a la experiencia que cada uno pueda tener sobre la materia. Hoy día me gustaría compartir con ustedes en un primer bloque vamos a organizarnos con algunas líneas generales para conducir estos dos días el tema de la economía circular. Este tema es altamente importante hoy por hoy y es muy bueno que se estén generando espacios académicos donde pueda converger profesionales, estudiantes de distintas ciencias y áreas y eso va a ser un primer punto de partida, conversar con ustedes unos minutos para poder entender que hablar de economía circular no es hablar de un tema puramente ambiental. Ya es el primer mito. Vamos a desmitificar y desarticular muchas de las creencias que se tiene cuando se habla de la economía circular en el día a día y se suele interpretar solamente como un tema ambiental, ¿no? Que economía circular igual protección del ambiente, igual conservación de los recursos, igual salud ambiental, ¿no? Y es parte de... pero es una mirada que termina siendo muy sesgada, ¿no? La economía ambiental es un modelo económico. O sea, hay economistas en el auditorio que ahorita vamos a poder indagar eso, podrán entenderlo quizá mejor cuando hablamos de modelos económicos. Es decir, formas en las cuales se implementan las acciones que a través de esta mirada de la economía, como la ciencia de la administración de los recursos escasos buscando el óptimo de eficiencia, ¿no? Para garantizar que de alguna forma puedan cubrirse las necesidades, implementa alineamientos para poder precisamente lograr esta satisfacción de las necesidades que tenemos sobre la base de los bienes y los recursos con los cuales disponemos, que son finitos, son escasos en su gran mayoría, ¿no? O siendo renovables y por ende con vocación de ser infinitos, pues dependen de condiciones para que se mantenga esta posibilidad de poder renovarse en el tiempo, ¿no? Eso lo vamos a tocar a detalle. Entonces, es particularmente partir de esa idea. Vamos a procurar en lo que nos queda el día de hoy, ¿no? Hasta el cierre de la sesión, el entender básicamente que la economía circular es un modelo económico. Es el modelo económico. ¿Perfecto? No. Pero de las formas en las que actualmente se conduce y desarrolla las actividades económicas humanas o como tradicionalmente se han venido haciendo es el más adecuado para dar de alguna forma solución y atenuar o paliar la problemática ambiental o la crisis ambiental o identificada como esta triple crisis, ¿no? De la biodiversidad, de la contaminación, ¿no? Y del cambio climático. Entonces, hoy como un punto de partida, me presento entre ustedes, ¿no? Bueno, básicamente ya César ha dicho algunas cosas. Me permito solamente mencionar, ya más de 10 años en esta LIT del Derecho Ambiental y yo soy abogado de formación con estudios de especialización vinculados a la materia ambiental desde distintas aproximaciones, la economía circular, la gestión ambiental, el cambio climático, la producción limpia, la gestión pública municipal, incluso a nivel de lo que corresponde a las competencias ambientales de las municipalidades y por ahí algunas cositas vinculadas, incluso al marketing verde, que siempre viene bien, es importante y complementa, ¿no? He sido profesor universitario de pre y postgrado y también he trabajado para entidades públicas y privadas y he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder ejercer algunos cargos públicos también dentro de entidades ministeriales y, bueno, es muy grato para mí el poder compartir con ustedes el día de hoy precisamente estos temas, ¿no? Es un... Hablando a título personal, es quizá uno de los temas que más me apasiona profesionalmente, ¿no? He tenido la suerte de poder verlo muy de cerca, intervenir en muchos aspectos que han permitido, de alguna forma, contribuir al desarrollo de los marcos actuales vinculados a la economía circular. Entonces, es una cuestión gratificante el poder compartir con ustedes desde una mirada personal. El día de hoy quiero que se entienda claro también esto, ¿no? Hoy día les está hablando Edson Espinosa, un abogado que conoce el tema ambiental, ¿no? El día de hoy ningún tipo de comentario de mi parte viene dado en nombre de ninguna entidad pública o privada. En estricto, vamos a sentarnos con esa idea para poder compartirles un poco de apreciación y experiencia personal sobre este tema. Vamos a abordar un poco cómo se construyó la idea de la economía circular para que tengamos claro que no estamos hablando de algo nuevo, que no se ha descubierto la pólvora o que no se ha anunciado la existencia de vida terrestre ahorita, ahorita y nunca se supo, ¿no? Esto es un tema que viene de muchos años atrás. Además, vamos a ver un poco cómo se construye la definición, porque ustedes saben, conceptos hay tantos como personas que se animen a conceptualizar. Cada uno puede dar una definición, es más, haremos un ejercicio sobre eso. Vamos a ver un poco también cuál es la tendencia en cuanto a la economía circular en el mundo y cómo está influyendo las tendencias locales. Vamos a ver también el tema de cuáles son los fundamentos para entender a la economía circular y qué principios, entiendo hoy por hoy, se aplican a esta. Y seguido de eso, porque todo este punto lo vamos a abordar en las horas o minutos que nos quedan por delante, vamos a ver el día de mañana ya con esa base y habiendo, como les digo, procesado esta información que les voy a compartir. Vamos a ver el tema de, netamente, las políticas públicas que promocionan la economía circular en nuestro país. Vamos a ver un poco el marco político normativo, vamos a ver algunos temas como la política nacional del ambiente, la política nacional de competitividad y productividad y política nacional de desarrollo industrial, como una de las últimas. Por ahí conversaremos algunas cosas que están hoy por hoy en formulación y que públicamente han sido anunciadas ya, como el desarrollo de una estrategia nacional, cambio climático, al 2050 o, por ejemplo, una estrategia nacional de economía circular, las hojas de ruta de economía circular del sector agrícola y del sector pesquero, cositas que ya se están anunciando, que se han difundido y que esperemos en el devenir de los meses siguientes o incluso hasta el próximo año ya veamos que están consolidadas y que comiencen a nutrir más este ecosistema regulatorio que promociona, facilita, incentiva la circularidad. Y finalmente veremos algunos instrumentos que hoy por hoy existen, particularmente en las hojas de ruta nos centraremos en la hoja de ruta del sector producción, que es la hoja de ruta que es la única que se ha venido implementando desde febrero del 2020 y que culmina ya su periodo para implementación el 2025. Entonces vamos a ver un poco qué plantó esa hoja de ruta, qué se ha estado haciendo, lo que cositas hay por ahí y lo que está anunciado desde el quinto foro de economía circular, el foro internacional, que es esta plataforma Perú Circular, que incluso ya ha habido una primera reunión de los señores ministros de Estado la semana pasada en el contexto del pacto, pero no por una economía circular, que se suscribió el 2021 y que ya han comenzado a construirse con una mirada un poco más acelerada. Estos espacios de intervención articulada ante el Ejecutivo, entre el sector privado, la academia y la cooperación para darle mayor impulso a las acciones que permitan transitar hacia el modelo circular. Muy bien. Entonces, antes de partir, voy monitoreando siempre, mala costumbre, disculpen, cuántos están conectados para ir viendo más o menos cuál es el flujo. Arrancamos con 12, de los cuales me descuento yo, y también descuento al anfitrión. Entonces, estamos 10 personas. Creo que es un número prudente como para poder tener un espacio inicial de conversación. Me gustaría conocer quiénes son, a qué se dedican, dónde trabajan quizá hoy por hoy, y cuál es un poco la expectativa y o este background con el que se presentan a este módulo, curso de economía circular estatal. Los voy a ir llamando yo por el orden porque como los tengo acá en la lista de los participantes, ya es más fácil por llevar el control. Por ejemplo, veo ahí a Beatriz Morales. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz. Cuéntanos un poco. Quizá tus compañeros ya se han presentado en otros cursos. Yo no tengo el gusto. Beatriz, cuéntame. Estudiante, profesional, ¿de qué carrera? Soy profesional, soy ingeniera ambiental. Estoy trabajando actualmente en una empresa que comercializa y procesa carbón. Tenemos desde el año pasado haciendo refuerzo en el tema de gestión de residuos y por eso es que me inscribí en el diplomado porque tenía varias dudas y realmente me falta como un poco la parte técnica como le comenté quizás antes al anfitrión. La parte de Cijersol, reforzar un poco el tema de las declaraciones y realmente es bastante interesante. Me interesa bastante el tema. Perfecto, perfecto, Beatriz. Muchísimas gracias y qué bueno que tengas esa mirada de poder continuar nutriendo. en este caso ya para un ejercicio profesional del día a día estos temas que siempre son importantes buscar estos espacios especializados. Se aprende mucho en las aulas es cierto pero el 90% lo aprendemos en la práctica y en la práctica lo que no sabemos lo vamos conociendo a través de estos espacios. Ya nos quedan las ideas y lo empezamos a implementar y se vuelve cotidiano y con eso ya nos volvemos expertos en nuestra actividad. Buenísimo. Eder, muy buenas tardes. Eder Apasa. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, me escucho perfectamente. ¿Qué tal? Estoy en ruta. ¿Qué tal es? Yo soy biólogo de profesión y actualmente trabajo en la institución del Estado, ¿no? Entonces, este tema pues el tema de los respetos sólidos siempre ha sido un tema que no le ha tocado a profundidad y pues me ha interesado bastante porque es parte de la economía circular de toda esta gestión que se hace para el tema de los respetos sólidos en general. Bueno, es parte también de una economía sostenible, ¿no? Y siempre me ha interesado tocar más específicamente este tema. Gracias. Perfecto, Eder, buenísimo. Ciertamente vamos a ver cómo encaja todo esto finalmente en el contexto de la sostenibilidad, ¿no? Si partimos de la idea de que no existe un documento per se que hable de que el modelo de desarrollo es un modelo circular o el modelo de desarrollo pero no es circular, sí existe esta mirada de que el modelo de desarrollo que se busca para el país es el de desarrollo sostenible, ¿no? Y aun cuando a nivel constitucional únicamente se haya dicho en el tema del desarrollo sostenible de la Amazonía expresamente al menos sí está esta mirada de que es esa intención entonces dentro de la mirada encaja como una herramienta para el modelo económico la aplicación del criterio de circularidad, ¿no? Ahí vamos a ver cómo en buena todo. Jaime Bobadilla, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, me lo he escuchado. te escucho perfectamente. Bueno, yo soy ingeniero ambiental, trabajo en la empresa Mission Productions, acá lo que es Chavirú, veo dos de sus siete empresas y bueno, me llama la atención el diplomado de gestión de residuos sólidos porque dentro de ello, bueno, dentro de la empresa se trabaja bastante lo que es medio ambiente, estamos bastante enfocados en ello y lo que queremos es nutrir, ¿no? Y dentro de ello, por ejemplo, la economía circular es bastante importante porque de repente nos puede o podemos optimizar, ¿no? los rentos de estos residuos y eso es lo que estamos apostando ahora en la empresa, ¿no? para tener un mayor consolidado y que la empresa sea vista ambientalmente mucho más mejor. Perfecto, perfecto, Jaime. Muy bien, has dicho algo muy importante y que va a ser un punto de apoyo permanente en la presentación de hoy. ¿Cómo la economía circular y la intención de que el Estado promocione mucho este modelo no es una imposición, pues no es un tema arbitrario, no es un tema de ah, el Estado siempre se mete y pone cargas al privado. No, es un modelo que incluso viene siendo más promovido por los actores privados que por los propios estados. Si bien se han desarrollado los marcos que promocionan, promueven, incentivan, no hay obligación como tal en muchos de los países. Hay varios que sí ya están estableciendo obligaciones, como por ejemplo Alemania, en el caso de la industria textil, con el Judy Liegens que se está probando a nivel europeo y el tema de normas específicas o requerimientos específicos como el Green Button para, como le decía, la industria textil, mucho se ha fomentado netamente desde el tema de los privados que han ido desarrollando los modelos de circularidad en sus áreas específicas, productivas o de servicios, justo con la intención de efectivamente eso que nos comenta Jaime, la optimización de los procesos y los recursos. Al final, la economía una vez más busca hacer más eficiente la gestión de los recursos escasos y obviamente en el caso de la actividad productiva económica maximizar las rentas y esto es básicamente lo que hace la economía circular a través de acciones que tienen incidencia ambiental. Perfecto. Chiara, muy buenas tardes. Chiara Saavedra. Si alguno tiene problemas con el audio a todos nos ha pasado también por el chat pueden presentarse ¿no? Soy abogado, contador, ingeniero, trabajo en tal lugar y me interesa eso. Muy cortito. Chiara, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Bueno, soy Chiara Saavedra y soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo actualmente estoy trabajando en el área de medio ambiente de la empresa ElectroPerú y bueno, me escribí en el curso y de el diplomado de gestión de grandes residuos sólidos porque actualmente veo lo que es gestión ambiental ¿no? Y la gestión integral o la gestión de residuos sólidos pues es parte de y bueno, este muchas veces creo que es la debilidad de muchas empresas ¿no? De poder ordenarse desde la segregación ¿no? Hasta su posición final ¿no? O este o en todo caso se pueda este reciclar ¿no? Valorizar todo lo demás Entonces la economía circulada ¿no? Que ahora está muy por decirlo así está está marcando y está que se desarrolla mejor en nuestro país o que le está tomando una mayor importancia ¿no? Por las noticias que se ve también y bueno espero que sigamos avanzando y que sigamos aprendiendo Perfecto Kiara excelente y sí como hemos visto lo que lo van mencionando de alguna forma las intervenciones que te preceden y la tuya propia el tema está marcando una tendencia porque es ciertamente es una tendencia que se va aceptando en la regulación se va introduciendo en el quehacer cotidiano de los privados principalmente y el Estado tiene una posición vamos a ver en la construcción de políticas públicas quizás es un tema veo que de momento el contador es básicamente de ingenieros y un biólogo está perfecto entonces cuando veamos políticas públicas en la construcción vamos a tener algunos conceptos legales y vamos a ver precisamente cómo responde la política pública a una problemática o necesidad para regular y ahí aparece la regulación en materia de economía circular para promoverla y mucho y es cierto mucho de lo que corresponde a economía circular hoy por hoy al menos está referido en gran medida a regulaciones sobre el tema de la gestión integral de los residuos sólidos ¿por qué? bueno puntualmente porque es la cara más visible por así decirlo en el día a día de la economía circular aplicada como un modelo para esta eficiencia ¿no? en el aprovechamiento y la prolongación de la vida útil de las materias primas de los materiales y los insumos ¿no? entonces aquí vamos a encontrar muchos puntos que se van a apoyar en todo lo que ya han podido conocer ustedes directamente o escuchar a lo largo de los cursos que conforman este diplomado en gestión de residuos sólidos que ya han sido presentados anteriormente ¿no? excelente Leila Leila Alina buenas tardes no creo que Leila tiene algún conveniente técnico pasamos entonces a Nicolai Nicolai buenas tardes hola hola Leila ¿hay algún abogado? vamos avanzando entonces Ricardo Gamarra buenas tardes mi profesor buenas tardes ¿se escucha? te escucho perfecto Ricardo ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bueno soy ingeniero ambiental de profesión de la Universidad de la Ciudad de San Agustín he estado trabajando más de 6 años en el área de residuos de empresas como que bueno que actualmente ya no se llama ISAL sino a mi par básicamente haciendo la gestión integral de residuos en un proyecto minero en las Bambas actualmente ya ya no estoy elaborando allá estoy revisando este revisando asesorías asesorías y consultorías de manera independiente y bueno desde mi segunda carrera de Derecho y pues también he visto ya antes de tomar la decisión de estudiar Derecho pues que está muy ligada a la ambiental quiero tener desarrollarme pues como un buen profesional en mi mente nada más perfecto Ricardo mira me voy a permitir felicitarte porque luego de la formación técnica animarte a estudiar una carrera como Derecho que son complementarias en cuanto a su a su espectro de intervención en la sociedad como como actividades profesionales pero si es solamente conocido a dos personas que que tienen esa esa formación tanto como abogado como ingeniero el doctor Rolando Reategui si alguno lo conoce ha leído sus libros docente de San Marcos ha ejercido también múltiples cargos públicos le gusta conocerlo y él pues te habla como voy como ingeniero y también un ingeniero con Chaya con Chaya también ingeniero pero que estudiaba otras carreras no propiamente Derecho pero está estudiando otras carreras entonces esa complementaridad es muy buena es muy interesante te felicito te animo a continuar y entonces ya es bueno porque de momento vamos ganando por goleada los ingenieros ya tenemos un abogado ahí también en proceso formativo excelente Sergio Sergio Piyaca muy buenas tardes creo que también tiene algún inconveniente técnico y bueno cerramos con Silvia Silvia Argandoña por favor muy buenas tardes Silvia buenas tardes doctor bueno mi nombre es Silvia Argandoña Morante soy de la profesión de ingeniería química de la ciudad de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín básicamente mi formación siempre ha sido del área de procesos pero hace más o menos seis años por un tema de familiar me dediqué decidí radicar ya en la ciudad de Arequipa porque antes viajaba a minas se trabajaba en minas pero no en el área ambiental y me dediqué a lo que es a trabajar en empresas operadoras en sección de residuos actualmente trabajo en una siempre bueno he participado en un proyecto de una implementación de una planta de tratamiento de aceite residual en Matarani que es otra empresa del grupo donde yo trabajo también he participado en los estudios de impacto ambiental para lo que es hay un relleno de seguridad que está actualmente trabajando de manera digamos por el permiso que le ha dado el Minan por el estado de emergencia pero está ellos regularizando mediante un PAMA ¿no? para poder tener sus autorizaciones y bueno trabajar con todo ello básicamente yo he ingresado al diplomado porque el área de la empresa quiere que me encargue del área técnica del grupo de dos de las empresas y quiero profundizar en algunos temas que como yo me he dedicado más a gestión documentaria y a los cumplimientos de los sigas de la empresa entonces quiero reforzar en ello y poder tener hacer la responsabilidad técnica de la empresa ¿no? Básicamente es esto Perfecto Silvia excelente Profesor Exxon Hola sí Nicolai ¿qué tal? Sí profesor mil disculpas tiene un pequeño inconveniente con el audio también quisiera saludar al profesor César Uvina muy buenas tardes a mis compañeros que están ahorita conectados mi nombre es Nicolai de profesión tengo la carrera de administrador desde que inicié mis funciones he trabajado en el área de salud primero trabajé en el hospital de solidarios después en el Instituto Perdonos de Seguridad Social y ahora trabajo en salud primavera últimamente estoy en el área de residuos sólidos y lo primero que hice fue buscar un diplomado para que me capacite más porque fue para mí muy interesante y la verdad que me está apasionando mucho ver todo ese tipo de cosas y me siento muy feliz de estar en ese curso perfecto perfecto Silvia, Nicolai muchísimas gracias y por el orden Silvia excelente bueno aprovechando porque había omitido que Giovanna la veo conectada pensé que con Silvia cerrábamos agradeciendo la intervención de Nicolai también y resaltar que bueno Nicolai dentro de todo el contador de ingenieros un abogado en formación un administrador la mirada empresarial y que la administración de empresas puede brindar es importante porque el enfoque de la circularidad en la actividad productiva va a complementarse desde la parte técnica que va a dar el sustento por ejemplo que pueda hacer un quick scan a la empresa y decir oigan acá podemos mejorar en cuanto a la eficiencia energética podemos reducir costos en cuanto al tema de consumo hídrico acá hay pérdida de calor en proceso un ingeniería industrial va a mapear y si acá hay pérdida de calor en proceso se puede recuperar acá es plata que estamos perdiendo hay ineficiencia en cuanto al uso de los combustibles ya esa es la parte técnica pero eso tiene que traducirse no solo en las mejoras técnicas sino también en el detalle de un plan financiero los retornos para poder hablar con las cabezas de la empresa que no necesariamente tienen que conocer esto a nivel detalle sino decirle mira tu eficiencia es un 30% la elevas al 50% eso implica que vas a invertir un millón pero para el año 2 ese millón ya fue pagado y empiezas a ahorrar 600 mil por año entonces a caramba números me gusta eso lo pone el área administrativa de la empresa los gestores de la parte netamente empresarial buenísimo que esté presente un administrador y finalmente uy Giovanna justo cuando le iba a dar pase creo que está con una conexión inestable bueno ya luego habrá espacio de poder conversar con ella muy bien entonces este preámbulo ha servido no solo para que podamos mapear todos en que estamos donde trabajamos hay actores del sector privado del sector público un prácticamente un 98% por goleada de representantes de las ingenierías diversas biólogo administrador una abogada de información eso es muy bueno porque finalmente vamos a tener un gran soporte en cuanto a los aportes intervenciones técnicas eso va a ser más fácil de entender por la gran mayoría de ustedes incluso se va a poder complementar con las experiencias que desde esa mirada ustedes pueden tener así que vamos arrancando entonces con este punto han servido esto como un preámbulo y lo que vamos a usar como punto de partida es esto que mencionaba este concepto actual de la crisis ambiental cuando hablamos de crisis ambiental o han escuchado crisis ambiental creo que algo que omití preguntarles aunque no es muy quizá muy común o decoroso preguntar edades la gran mayoría me imagino que debe estar fluctuando entre los 25 y 35 años en ese rango aquí presente si hay alguien menor buenísimo si hay alguien mayor no se preocupen no lo digan yo estoy dentro del segundo bloque ya ya hacia los 40 entonces quizá es muy probable que muchos de ustedes hayan escuchado durante la etapa en la universidad dado que son muchos ingenieros varios ingenieros ambientales que un punto de partida fundamental es hablar de la crisis ambiental y esto no es nuevo recordemos que estos temas se abordan desde los 60 mediados finales en los 70 motivó muchas de las grandes intervenciones fundamentalmente cuando se se habla ya recordarán en la cumbre de Estocolmo la definición de este derecho a un medio adecuado para el desarrollo de la vida ¿no? el derecho al medio ambiente es bozado como un derecho fundamental de la persona ¿no? a nivel de los fueros internacionales y que prácticamente estaba basado en ya la identificación de riesgos altos en cuanto a la afectación degradación y contaminación ambiental ¿no? ya no estamos hablando de lo que ha sido hace 10 días estamos hablando de algo que ha sucedido prácticamente hace más de 50 años ¿no? y miren cómo seguimos ¿no? entonces esa mirada nos presenta una evolución del concepto crisis pero partimos de qué es crisis ¿no? crisis vamos a entenderlo en una forma muy simple y sin hablar de tecnicismos algo del día a día como un gran problema ¿y por qué queremos enfocarlo con esta mirada de un gran problema? porque eso implica la urgencia de una solución ¿no? es un problema grave es un problema de altos riesgos y que puede generar como también muchas veces se discute y debate puntos de no retorno ¿qué significa esto? puntos en los cuales el problema ya no va a tener solución y siempre se ha hablado de un bolsón ¿no? se ha dicho el problema ambiental la crisis ambiental pero no existe una sola crisis ambiental ¿por qué? porque no hablamos de un solo gran problema no hablamos de un macro problema que engloba ¿no? a todas las causas si hacemos un análisis como hoy por hoy se manejan en el tema del impacto regulatorio ¿no? el árbol de problemas ¿no? metodología de planificación ¿cuál es mi gran problema ambiental? yo para poder aplicar soluciones dentro de las formulaciones metodológicas de la planificación ya que hay un administrador nos hablaba del tema administrativo también Silvia nos hablaba de la parte administrativa que hay que hacer planes yo identifico ¿para qué hago un plan? ¿no? un plan como una consecución organizada de pasos destinados a un fin perfecto pero ¿cuál es mi fin? ¿solucionar qué? un problema pero tengo que tener en claro cuál es mi problema qué subproblemas pueden haber e identificar sus causas directas e indirectas y sobre esa base dar soluciones a las causas porque si yo le pongo una venda a una herida de bala lo que evito es el sangrado pero no atiendo la herida puede haber tocado una arteria tengo que hacer un torniquete alguna intervención o una sutura esas son las soluciones al problema aplicar presión y vendar la zona solo evita la pérdida de sangre que está ocasionada por una herida abierta entonces esa lógica se entiende en la planificación ¿no? en la planificación y aplica esta misma idea yo tengo que entender cuál es el problema y cuáles son sus causas últimas y atacar las causas últimas el gran inconveniente de la formulación de planes y políticas públicas a nivel mundial no solo Perú también pasa aquí a nivel mundial es la ineficiente inadecuada insuficiente identificación del problema porque el problema es la basura entonces ¿cuál es la solución? más rellenos no es una solución a un problema específico derivado ¿no? dentro del árbol de problemas ¿por qué hay un problema de contaminación por residuos? puedes hablar ahí de insuficiencia en la infraestructura puedes hablar de ineficiencia en la gestión puedes hablar de insuficiencia de recursos puedes hablar de aspectos hasta de idiosincrasia que requieren aspectos educacionales mil cosas pero dices basura relleno ¿va a ayudar? sí pero lo que vas a hacer simplemente es hacer un consumo masivo de espacios para disponer los residuos y solamente vamos a generar un gran vertedero en donde obviamente controlado limpio y bonito donde van a ir los desperdicios que vamos desechando como sociedad pero se va a seguir generando volúmenes altísimos 20 más kilos diarios que cada uno genera van a seguir existiendo entonces no tiene sentido tiene que atenderse la problemática y eso implica ver reducción en la fuente valorización de los residuos facilidades para poder hacer coprocesamiento con estos bienes priorizados etcétera etcétera que manejábamos en los 90 crisis ambiental ¿por qué? porque suena fuerte y suena urgente y eso permitió hacer grandes innovaciones a nivel de las regulaciones jurídicas tanto internacionales protocolos convenios tratados y demás como internas en cada país a nivel de la regulación como derechos fundamentales a un ambiente que está recogido en la gran mayoría de constituciones latinoamericanas de una u otra manera o con regulaciones propias como leyes generales del ambiente códigos del ambiente y demás pero con el tiempo para atacar estos problemas porque cuando uno mira el contexto dices oye hemos avanzado poquísimo o en todo caso ni siquiera hemos avanzado en muchos aspectos deforestación por ejemplo seguimos sufriendo el mismo problema residuos lo mismo ¿no? pérdida de diversidad lo mismo entonces ¿por qué no se ha atacado? porque las crisis no se pueden hablar desde un enfoque macro ¿no? hay una gran alerta pero tenemos que identificar las crisis específicas es por eso que hoy por hoy quizá muchos lo han escuchado ya ya se habla de la triple crisis ambiental que es el cambio climático como un problema urgente que requiere esfuerzos globales bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas hablamos ya de la crisis de la pérdida de la biodiversidad como resultado sí de múltiples acciones y también el cambio climático mismo con la afectación de las condiciones de los ecosistemas pero también producto ¿no? de la expansión urbana los cambios en las dinámicas ecosistémicas por la presencia del hombre las actividades introducción de especies etcétera etcétera entonces hay una crisis de la pérdida de la biodiversidad y con ello la pérdida del recurso genético ¿no? y hablamos de la crisis de la contaminación ambiental producida ya directamente por ¿no? el desarrollo de esas actividades humanas y ahí entra el tema de los residuos que no tienen una correcta gestión ¿no? de estos remanentes de estos excedentes de estas descargas ¿no? tanto atmosféricas como líquidas como sólidas entonces esas son las tres crisis como se han englobado para poder atacar cada una con sus propias causas y sus propias soluciones y que se soportan una a otra pues bajo esa mirada ¿no? y al margen de que alguien puede decir pero es insuficiente sí, es insuficiente pero es parte de la evolución de las formas y procesos para atacar esta problemática ¿no? no es pues esta no es la palabra santa ¿ok? no esto no es no son los diez mandamientos críticos sobre piedra esto es una metodología que hoy por hoy se maneja a nivel de foros internacionales hablando de la triple crisis una vez más para poder tomar acciones concretas dentro de estos enfoques ¿no? pero lo vemos en la forma cotidiana ¿no? en Perú mismo tráfico de especies constantemente notas periodísticas de intervenciones por parte de la autoridad de fauna silvestre ¿no? ahí está el CERFOR entrando con la policía a detener personas que contrabandean animales ¿no? tenemos el gran problema de la minería en las zonas la minería aluvial ¿no? en las zonas de la selva peruana tenemos el tema de la deforestación para expansión de frontera agrícola tenemos los derrames de petróleo tenemos la contaminación de los cuerpos de agua por tanto aguas servidas descargas de aguas residuales domésticas industriales o residuos tenemos contaminación marina por microplásticos tenemos el tema álgido del cambio climático los incrementos de la temperatura que cada año se anota el récord de es el año más caluroso y es oye es el año más caluroso no es el año en el que se va marcando la línea tendencial de incremento es el año más caluroso de la historia hasta ahora el siguiente año se vuelve el año más caluroso de la historia entonces el año pasado quedó como el segundo y vamos haciendo cada año va desplazando en lugar y la temperatura sigue subiendo entonces ahí hay unas cuestiones que comulgan tanto con periodos geológicos eso sí es innegable hay periodos de frío y calor extremos marcados pero que se aceleran se refuerzan con la intervención humana ¿por qué? porque hay indicadores que permiten advertir esto desde ciertos momentos post-revolución industrial se aceleró el proceso de calentamiento natural de la tierra que es parte nuevamente de estos procesos geológicos pero se ha incrementado exponencialmente en un lapso de menos de 200 años entonces hay una correlación ahí sobre todo cuando se analizan directamente ciertos factores que pueden ser incidentales o causales como son el tema de las emisiones atmosféricas y ustedes conocen perfectamente el efecto en la concentración de gases que permiten o propician la retención del calor la radiación que ingresa a la tierra es recibida ya no está rebotando hacia el espacio permitiendo un control de la temperatura que se queda aquí el famoso efecto invernadero entonces son muchos problemas entonces vivimos rodeados de problemas se habla prácticamente generamos más de 23.000 toneladas de basura diarias lo suficiente como para que podamos llenar tres estadios nacionales llenos de basura si alguno ha ido al estadio nacional a poder disfrutar algún partido de fútbol un concierto uno conoce la magnitud de su infraestructura entretenimiento y ocio ahora en un ejercicio mental cerramos los ojos si la imaginamos llenas de bolsas negras de basura quizá para hacer una foto menos dramática y nos podemos alarmar y ahora si decimos ok quita la foto bonita con su bolsa negra y piensa solamente basura como día con día la encontramos quizá en la esquina de nuestra casa volcada dentro del estadio nacional cual balde gigante la imagen es más grotesca nos llama más la atención entonces ahí vamos a ver primero un problema hay una excesiva generación de basura ¿por qué? porque hay un alto consumo ahora eso viene un tema del debate el consumo como un fenómeno natural es innegable necesitamos consumir para vivir somos una especie que no tiene la capacidad o las plantas de poder hacer la generación de nuestras demandas de nutrientes y energéticas finalmente a través de procesos simples con componentes tan básicos como un poco de CO un poco de agua un poco de oxígeno y de pronto el tema de los nitratos fósforo y demás que podamos captar a través de raíces o capilaridad no necesitamos consumir para mantenernos vivos y los alimentos de por sí alguien dice no pero una dieta solamente cruda y vegana perfecto igual estás implicando que hay algún tipo de descarte porque no te comes la mazorca de los choclos porque no te comes las pepas de los rocotos porque no te comes la cáscara de los plátanos siempre aún así tengas digas soy la dieta más cruda y vegana que hay en alimentos nada más y estás generando desechos y dos no solamente vives de la comida requieres hoy por hoy por nuestro modo de vida otras necesidades ¿no? vestimenta requieres en tu casa por ejemplo un lugar donde sentarte donde dormir eso ya implica una cama silla su proceso productivo implicado desechos requieres hoy por hoy por las comodidades una computadora cuando se te malobra la reemplazas un teléfono celular y estás generando ahí un RAE cuando lo desechas entonces el día a día y el consumo como fenómeno necesario genera esta contraparte ¿no? la otra cara de la moneda consumir para mantener el estilo de vida y las comodidades y las necesidades cubiertas y satisfechas pero que conlleva a un impacto necesariamente en cuanto a lo que ya no utilizamos o lo que ya desechamos o por ejemplo y eso muchos trabajando a nivel internacional local también en cuanto a la regulación en materia ambiental los contenedores de lo que consumimos ¿no? porque tú no te comes la botella la botella solo es para llevar el agua hasta que te la tomes o el envase de tecnopor ya prohibido por la ley de plástico de un solo uso no te comes el tecnopor pero servía para mantener el chaufita caliente hasta que llegabas a tu casa entonces todo esto implica o ha implicado en el devenir del tiempo que el mantener el estilo de vida tenga directamente un impacto en el entorno en cuanto a la generación de subproductos que ya no tienen vocación de consumible o de utilitario y son descartados por el generador y que ese es el concepto básico de la entender en cualquier parte del mundo al residuo el residuo está marcado directamente por la vocación de uso que tiene por eso cuando comienza toda esta onda de las R's y demás tres hoy ya diez decían oye reutiliza porque al reutilizar el residuo deja de ser residuo y en nuestra casa lo hemos hecho todo el envase donde viene la mermelada de vidrio deja de ser envase y se vuelve vaso y eso lo ha hecho mi abuelita lo ha hecho mi mamá lo hago yo y eso porque pensamos en la circularidad no por un tema de una facilidad una costumbre casi pero eso por ejemplo es circularidad circularidad doméstica pero ha atacado un punto del residuo porque ¿qué pasa si alguien dice que yo no uso vasos que digan en la base a uno o que digan florida o que digan este mermelada fanny yo compro mis vasos aquí en en promart o los compro en una tienda de cristalería así que yo no en mi casa no utilizamos estos vasos yo lo voto pues bien nótese como un mismo producto sin ningún tipo de alteración ha terminado siendo en un caso un vaso es decir la vocación de utilidad se ha generado y en otro caso simplemente se desechó porque no se le consideraba útil entonces mucho del concepto residuo marca esa lógica la vocación de utilidad y que tanta capacidad de ser reutilizado reaprovechado reciclado recuperado reprocesado tiene para que se pueda identificar una recuperabilidad o un un valor adicional a ese material que ya su generador dice a mí ya no me sirve entonces esa lógica es importante tenerla presente quizá o de hecho ustedes ya la tenían mapeada por su formación como técnico entonces esa mirada nos lleva precisamente en todo este contexto que ustedes vienen estudiando y que seguirán estudiando después de este curso específico de economía circular a esta subgeneración puntualmente de material porque hablamos de una circularidad con valorización privilegiada en lo material y en lo secundario energético entonces hay una deficiencia evidentemente innegable en cuanto al tema de infraestructuras para una disposición ambientalmente sanitaria de los residuos mucho de esto termina sea por la falta de esta infraestructura que hablamos de una brecha de más del 50% actualmente de personas que carecen de un sistema adecuado para gestión de sus residuos principalmente en las zonas periurbanas y rurales mal que bien las zonas urbanas cuentan hoy por hoy en un avance que ha habido en los últimos diez años con infraestructuras autorizadas que no adecuadas per se entiéndase que evolucionó el concepto de el botadero el relleno evolucionan como concepto hablar de infraestructuras autorizadas los botaderos cielo abierto como el de Chiclayo quienes conocen Chiclayo no es precisamente una infraestructura adecuada para pero es una infraestructura autorizada para en tanto se puede o se debe implementar la infraestructura correcta entonces mucho de este mal manejo de los residuos histórico en el país ha generado que se puedan acumular en zonas inadecuadas que terminen acercándose y contaminando ríos afluentes de ríos importantes o directamente siendo descargados en las playas como en Lima pasó durante mucho tiempo entonces todo esto nos lleva a pensar ya entonces el problema hablando de las crisis de identificación de problemas el problema de la basura la basura es un problema para nosotros mismos para las autoridades locales que son los primeros llamados por un tema de competencia a atenderlo y para el gobierno central que está obligado a través de su intervención de sus distintos ministerios que correspondan a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades humanas de la vida cotidiana de las personas en cuanto a seguridad salud trabajo educación empleo producción ambiente entonces ahí aparecen los temas oye si bien hay competencias específicas a nivel de las municipalidades tenemos que generar marcos promover proyectos generar espacios bien todos empiezan a identificar qué tienen que hacer y cómo pueden contribuir pero en esa lectura de este gran problema de la basura surge justamente esta mirada de cómo solucionamos el mismo entonces salen las propuestas de más rellenos mejores sistemas de tratamiento valorización cadenas de valorización a través de recicladores economía circular y miras la economía circular y engloba todo lo dicho hacia abajo ¿por qué? porque el gran problema de la basura no es que esté botada que esté acumulada que esté dispuesta en zonas inadecuadas el gran problema de la basura realmente señoras señores jóvenes jovencitas es que no se reaprovecha esa es la verdad absoluta el problema es ese y uno dirá no el problema es que se genera no nunca dejarás de generar basura nunca ya es un imposible y digas no pero no es que la cáscara de plata no te la come no es que mi mamá hace un preparado lo hierve y con eso le ponemos clavo de olor y evitamos las polillas ya pero ¿qué haces con la cáscara finalmente? no que la muele la cuela ya el afrecho resultante ¿qué haces con la una mermelada? ya buenísimo ya estás aprovechando hasta el último perfecto haces lo mismo con la cáscara de sandía la cáscara de papa la cáscara de la naranja no no solo con algunas así me digas que en tu casa generan 10 gramos de basura al mes estás generando basura porque siempre va a haber un subproducto entonces la generación no es el problema que es una solución reducir la generación totalmente de acuerdo es una primera alternativa pero para implementarla pasa por dos cosas que las personas tengan cultura de reaprovechamiento y capacidad de reaprovechamiento y capacidad de reaprovechamiento domiciliario y dos que los productos vengan con esta capacidad de tener menor contenido de material descartable y eso es muy complicado por ejemplo si tomas compras una botella de agua una caja tetrapack de leche una lata de leche ¿cómo podrías deshacerte de la caja del cartón del tetrapack del plástico? tú mismo en tu casa bien difícil ¿no? la solución sería que hayan grandes dispensadores por ejemplo en los supermercados con un contador en el cual tú pones tu moneda y dices quiero 3 soles de leche equivale a un litro y pongas tu botella de vidrio y se llene y te la ayudas a tu casa ahí sí la botella de vidrio tuya propia o ese termo o esa jarra o ese balde lo utilizarías una y otra vez entonces ya ahí desaparece la necesidad de poder botar una caja una lata un cartón pero como no se hace eso ¿eso podría hacerse en el futuro? podría hacerse implicaría una logística más compleja porque llegaría solo a ciertas zonas y muchas personas en áreas alejadas zonas rurales por ejemplo o en la selva donde necesitas recorrer por vía lacustre caminos durante 8 10 15 20 días a veces para llegar a un pueblo no puedes poner un dispensador en la capital o así en todos los distritos de un gran bidón de leche para que alguien vaya y se sirva o un gran bidón de agua para que vayan y se sirven entonces hay limitaciones logísticas entonces la lectura es ¿siempre habrá residuo? sí ¿podemos minimizarlo? obviamente entonces ¿dónde está el problema? ¿en cómo lo disponemos? porque así evitamos contaminación de microplásticos así evitamos generación de lexiviados porque no le ponen geomembrano no hay celdas adecuadas así evitamos la proliferación de vectores porque están expuestos hay moscas roedores y demás no o solucionas el problema de la inadecuada gestión y disposición sí pero el problema es que no debería llegar ni siquiera la basura a ese nivel no debería llegar al punto de disposición final el residuo porque más y eso lo han escuchado ustedes hasta el cansancio más del 90% de los residuos tienen una vocación de recuperabilidad se habla hasta el 98% y una potencialidad de valorización en condiciones actuales es más del 50% hay países en donde Suiza por ejemplo lo han leído ustedes países principalmente del bloque Europa del Este ¿no? del Noreste Europeo se están quedando sin basura y no porque la gente consuma menos la gente sigue consumiendo y no porque no tengan infraestructuras de disposición final tienen infraestructuras de primer nivel que como sus cárceles están vacías porque en el camino toda la basura se reaprovecha esa es la mirada estimados estimadas y eso es lo que busca la economía circular en uno de sus extremos que no todo está entender que economía circular no es igual a la gestión de residuos pero se apoya en una correcta gestión con el enfoque de reaprovechamiento y valorización entonces el recuperar el residuo que es algo que no hacemos es lo que nos está generando hoy por hoy pérdidas económicas millonarias ineficiencia en cuanto al a los procesos productivos pérdida de materias primas que se van a amontonar bajo cerros y cerros de pañales sucios es dinero que se pierde y que hace mucho tiempo ya mucha gente lo empezó a ver y empezó a recuperarlo y ahí están los señores recicladores que merecen el mayor de nuestros respetos entonces es un punto incluso de partida para que todos entendamos un lenguaje hacia adelante es desmitificar conceptos que podíamos haber tenido quizá y entender hacia adelante cuál es la verdadera lógica de las intervenciones que se están buscando actualmente valorizar reaprovechar utilizar reparar reponer y ya obviamente para facilitar esto repensar rediseñar las nuevas erres que han surgido entonces en una mirada resumida esta crisis ambiental que está considerada desde el cambio climático desde la pérdida de diversidad y desde la contaminación lo vamos a ver causado y si tomamos incluso los que tengan algún tipo o sean creyentes católicos cristianos católicos o tengan algún tipo de afinidad sea teórica intelectual moral con la doctrina cristiana católica habrán podido leer al Papa Francisco la encíclica laudato si o quienes ajenos a todo esto por puro mérito académico lo han querido revisar está perfecto entonces habrán visto y recordado que mucho de lo que se plantea es el problema antrópico o las causas de la problemática ambiental hoy por hoy usando el término problemática son humanas es el hombre el que las ha propiciado ¿por qué? porque el crecimiento industrial que obedece a estas demandas de necesidad de bienes y servicios se han influenciado por el crecimiento y desarrollo de la tecnología que nos ofrece soluciones cada vez más rápidas aunque efímeras y que nos hemos vuelto seres muy comodones ¿no? y esa comodidad lleva obviamente a temas como antes tenías tu gran frasco de cremas quiero poner un ejemplo que en mis clases me gustaba mucho utilizar antes quienes recordarán la aparición de los carritos sangucheros hace más de veintitantos años a alguien con su frasco con las cremas y te ponía ¿no? abría el pan ponía una bolsita que tenía el corte en triángulo te ponía tu pan tu carne tu lechuga un tomate papitas de una bolsa grande y te ponía tu crema con tus sachets y ahí quedaba toma hoy por hoy no en todos lados pero habrán visto que muchos te preguntan papalilo papadruesa te dan tu bolsa de papita y te dan tus cremas en sachets entonces escoges cuando le pones le pones poquito le pones mucho pones la papita la guardas para después eso por ejemplo se ha vuelto parte de las comodidades el dejar de tener estos espacios el acopamiento o el uso agrandel de las cosas para tener cada vez los productos más procesados o acondicionados para el consumo por ejemplo mandarinas peladas en un envase plástico ¿por qué? porque a alguien no le gusta pelar su mandarina o plátanos ya pelados y cortados dentro de una caja de cartoncito forrada con su plástico film ¿por qué? porque alguien pues no quiere llegar a su casa cortar un plátano pelarlo y hacerlo rodajas pregunto comodones y esa búsqueda de la comodidad de la simplicidad de la facilitación de la vida diaria en un contexto de mayor trajín y ajetreo porque esto se parte de estudio de fenómenos sociológicos y económicos y me pregunta ser un sociólogo en el equipo pero quizá alguno lo ha visto lo ha estudiado esto parte desde un problema de una fenomenología social acá hay modelos conductuales aplicados a la necesidad que empuja desde un enfoque de demanda allá nuestro amigo nuestro amigo administrador Nicolay con un enfoque de demanda hablando en términos empresariales y económicos yo empujo al proveedor de estos bienes y servicios que son las empresas a que me dé las cosas como yo quiero entonces eso como decíamos ha generado pues este crecimiento industrial que por un lado tiene una incidencia fuerte dentro de los recursos naturales porque presiona más las fuentes para el abastecimiento de estas materias primas para los procesos productivos y por el otro genera más descarte en el proceso productivo transformativo mismo y también en el tema del consumo el post consumo genera un desecho permanente y acá no solamente en los temas de la alimentación o el consumo de mediano plazo hablamos también aquí del consumo desde la perspectiva de dos grandes aspectos que han sido lucubrados como parte de las estrategias de mercadotecnia y que hoy por hoy ya advertidos y conocidos por todos han sido aceptados socialmente esto es como las drogas las drogas lícitas como cuando se habla del café o el tabaco esto termina siendo una suerte de parangón de las drogas lícitas y hablamos de la obsolescencia programada y percibida para hacer un corte en mi intervención porque llevo hoy hablando prácticamente una hora me gustaría escucharlos si alguno conoce de estos conceptos de obsolescencia programada y percibida con toda confianza si alguien tiene noción idea escuchado conoce estudió investigó hizo un ensayo una tecina compártanos por favor porque es muy importante saber qué tanto manejan o conocen estos temas que estoy seguro que sí pero que los compartamos como equipo ¿alguien se anima? y ahora por favor profesor sí sí he escuchado la obsolescencia programada es que es algo así como que que se fabrica un producto ¿no? se crea un producto y solo tiene hasta un hasta un tiempo determinado ¿no? que se puede utilizar y esto hace que nosotros pues por ejemplo si compramos un celular este solo este este hace útil para nosotros hasta un un tiempo X ¿no? y eso hace que nosotros este cuando ya no ya no tengamos ya no tengamos este uso que se malogra mejor dicho no puedo hacer un malogra rápido sigamos comprando más obsolescencia programada si mal me recuerdo perfecto perfecto Kiara excelente y antes de una intervención extra de mi parte solo para complementar porque lo ha dicho perfectamente su compañera Kiara ¿alguien conoce de la obsolescencia percibida? Eder por favor de la obsolescencia percibida pues bueno lo que vi también en un reportaje que se hizo una vez es que indicaban que era bueno la percepción del consumidor es decir de nosotros sobre justamente lo que decía la compañera sobre el tiempo de vida útil de un producto ¿no? o por ejemplo un ejemplo claro ¿no? como dice los teléfonos ¿no? a cada rato se actualizan ¿no? este no sé una mejor cámara y que se nos hacen percibir que pues debemos cambiar de móvil ¿no? en este caso ¿no? y vamos desechando uno y vamos teniendo otro por el tema de actualización por el tema no sé de actualización de software por el tema de actualización de aplicativos o de accesorios ¿no? en este caso ¿no? eso sería lo que entendería yo por este lo que no estaba comentando excelente Eder perfecto Chiara Eder muchas gracias solo para complementar lo que ustedes perfectamente han señalado en el contexto hay en el chat creo una intervención los iPhone dice Ricardo Gamarra exacto complementando la intervención de Eder está perfecto si cuando Beatriz por favor me parece excelente cuéntame si profesor buenas noches una consulta bueno la parte de electrónicos normalmente trabaja así pero lo que quería preguntar en el tema del fast fashion que es el tema de cuando cambian las modas que obviamente hace que cambien los productos para que la persona perciba que ya pasó de moda y quieres estar de nuevo en bueno en moda pues entonces ese es el tema quería ver ese sería percibida ¿no? en vez de programada ¿o cuál sería? perfecto Beatriz sobre la base de tu pregunta y las intervenciones previas tanto el aporte de Ricardo que nos hace a través del chat lo clarificamos muy rápido la obsolescencia programada y percibida son dos estrategias de mercadotecnia básicamente eso implica mercadotecnia marketing ¿qué significa esto? la obsolescencia programada tal cual como dijo Kiara implica que yo a los productos les pongo de por sí una limitación para que tengan una vida útil extensa en cuanto a su efectividad y utilidad por lo que fuerzo al consumidor a reemplazarlos no por percepción sino por imposibilidad material de continuar usándolos con eficiencia y esto lo vemos principalmente en todo lo que son aparatos eléctricos y electrónicos es en el plano donde se ha dado en el tema de los de lo que son equipos móviles lo vemos con mayor incidencia y también se ha dado en nuestra vehicular el único apartado donde se ha extraído es el tema de y por ahí no recuerdo quien mencionó que trabajaba con trabajó en algún momento para tema minero y él podrá dar fe de esto es con la minería los vehículos o las maquinarias para actividades industriales mineras extractivas pesqueras se han sacado de porque obviamente son parte de lo que tiene que seguir moviendo las engranajes pero el consumo del poblador cotidiano el auto la refrigeradora el televisor el teléfono el microondas a nivel de obsolescencia programada están afectados a esto que significa que todos esos productos ya tienen de por sí y lo mencionaba Beatriz el tema a nivel técnico de los componentes las soldaduras las placas si no están diseñados para durar larga vida salvo ciertos productos que están dentro de una gama que sí se consideran para una vida útil larga pero están diseñados con esa mirada suelen costar un poco más evidentemente pero dentro de este consumo masivo los productos se han hecho para tener uso y desecho y aquí entra un término que quizá algunos han escuchado otros no es el índice de reparabilidad no existe en el mundo una regulación expresa que obligue a un índice de reparabilidad ni a un índice de homogeneidad de piezas pero hay primeras experiencias en europa por ejemplo que son los abanderados de esto siempre han llevado a la vanguardia en los países europeos notes estocolmo en el setenta y dos el ángel azul como el primer sello de los alemanes como un sello de un eco label ¿no? el eco label mismo europeo todo lo que se avanzó en la economía circular tiene nombre y apellido europeo entonces no es de extrañar ellos hablan de este índice de la reparabilidad y hablan precisamente ¿no? de que los productos y el índice de homogeneidad y hablan de que los productos a nivel de los tecnológicos de estos dispositivos a nivel de los vehículos no pueden mantener estos procesos de diseño porque es un tema de diseño en donde hay una incompatibilidad y una baja reparabilidad de un modelo a otro ¿qué quiere decir esto? si yo me compré el teléfono iphone yo no encuentro en el mercado piezas de reparación de iphone y la propia casa iphone las iShops lo que te hacen es un servicio técnico mantenimiento principalmente del software en cuanto al hardware es un mantenimiento básico pero no hay piecita que te reemplazo aquí piecita que te reemplazo allá ¿por qué? porque el negocio no está en el en el pieceo el negocio está en venderte un nuevo entonces esa es la lógica no hay espacios de reparación de estos equipos ¿por qué? porque el costo de reparación y les habrá pasado a muchos se malogró mi teléfono ¿qué se le malogró? el flex ¿qué coincidencia que sea lo que más falla? oye quiero reemplazar te va a costar lo mismo que comprarte un teléfono nuevo yo te recomiendo que compres uno nuevo 100, 200 soles más y tienes uno nuevo perfecto me compro uno nuevo ¿por qué? porque aparte tengo facilidades para adquirirlo pagando un enganche y luego las cuotas del pago del mes con mes lo voy amortizando entonces me compro un teléfono nuevo prácticamente por menos incluso de lo que me podría costar la reparación en un pago al contado entonces esa es la lógica de la obsolescencia programada los dispositivos se han diseñado para durar poco para ser difícilmente reparables y para que no puedas tú mismo reemplazar una pieza con otra ¿no? es decir en el caso en el caso del Apple eso se encontró eso eso está demostrado que un equipo con otro tú no podías colocar por ejemplo una placa un audífono una cámara de un modelo a otro porque no había compatibilidad ¿y eso por qué? para evitar que puedan ser piezas reemplazadas de un modelo viejo que yo tenía y me compré el nuevo uy le falla la cámara tengo la cámara del antiguo no, no se puede pequeños cambios a veces de milímetros en cuanto al espacio que puede ocupar o la forma ¿no? si es cuadrado o es triangular luego va a ser en forma de estrella luego en forma de rombo oye no puedo repararlo ¿por qué? porque el negocio no está en vender piezas no es un negocio correcto no es un negocio rentable es venderte un nuevo equipo entonces eso a nivel de vehículos a nivel de teléfonos a nivel de computadoras a nivel de línea blanca y gris ¿no? ha venido funcionando hasta que ya advirtiéndose el problema de los RAE es oye no puedo seguir desechando y descartando equipos aquí hay materiales hay grandes potaderos en el África con gente que se está contaminando para recuperar plástico metal entonces hombre ¿qué hacemos? y se plantea el esquema que la forma de lucha contra la obsolescencia programada que es el índice de reparabilidad que es algo que tendría que trabajarse también en las legislaciones latinoamericanas el Perú evidentemente lo necesita y es establecer qué tan reparable es un equipo ¿no? a través de un taxón en el que tú veas del 10 al 20% del 20 al 40 del 40 al 80 del 80 al 100 por poner simplemente un ejemplo crudo y eso también como decíamos con el índice de homogeneidad de piezas es decir así como con el software libre por ejemplo que tú puedas tener piezas que sirvan para múltiples dispositivos si lo que se me malogró es el cargador que es lo que se ha hecho en Europa y que también se ha buscado establecer de alguna forma esa homogenización en Latinoamérica oye que yo pueda usar un cargador genérico y que sea tan útil para la entrada porque el único problema es la entrada de los teléfonos y esa entrada tipo C tipo D tipo Arco que tú puedas tener un cargador genérico y que le haga todos los equipos y que tenga la capacidad de resistencia de un amperaje necesario para que cargue bien y cargue adecuado entonces eso te permite romper con la obsolescencia programada y ahora antes de darle paso a Nicolai que me parece quiere hacer un aporte solo para cerrar la idea la percibida es ya más un fenómeno social y entra lo que bien dijo su compañera Beatriz que es el fast fashion el fast fashion consiste precisamente en como es un término construido sobre la base del fast food que es comida chatarra la moda chatarra es decir está de moda hoy por hoy por Barbie la ropa rosada entonces todo el mundo compra camisa rosada polito rosado saco rosado pantalón rosado cafarena rosada pañoleta rosada mañana pasa la moda y aparece no sé qué película se nos viene o qué serie o qué artista se vuelve súper popular y la moda cambia de pronto para cierre de año por la moda invierno pensando en misterios norte la moda invierno va a ser el color azul y esto en una película por cultura popular donde el diablo vista la moda lo pueden ver como la moda va cambiando porque hay ciertos factores y ciertos grupos que la promueven que la difunden que la divulgan y hacen que termine siendo aceptada y todos la consumimos porque es lo que la industria de la moda a nivel de alta gama y a nivel de consumo retail masivo comienzan a darnos ¿no? está de moda el color azul y sus variaciones viene la ropa azul entonces mi ropa rosada que tiene totalmente la misma funcionalidad que una prenda de cualquier otro color tiene solo dos funciones que es proteger de la desnudez por un tema de pudor y proteger del frío nada más si es rosada azul verde amarilla fucsia me da lo mismo pero en mi percepción es uy ya esta ropita no me sirve puedo regalarla o simplemente la termino botando por suerte por suerte por suerte nuestras realidades latinoamericanas en las familias numerosas hacen que la ropa se herede o tenemos la tendencia me incluyo de guardar ropa que ya no usamos o que ya no nos queda o que no nos gusta y la guardamos ahí y en algún punto hacemos un fardo y la regalamos o la donamos ¿no? pero el problema no está en ah es que esa ropa finalmente no se vuelve residuo porque no se lleva no estamos hablando de un problema de residuos hablamos de un problema de modelo de consumo del fast fashion que es obsolescencia percibida ¿por qué? porque yo sigo moviendo la maquinaria de comprar innecesario ese es el problema compro innecesario compro ropa que no necesito porque tengo ropa que me sirve plenamente pero yo percibo y considero que ya no me sirve es eso entonces es una diferencia a través de estos dos ejemplos que son el core de ambos casos para entender cómo en un caso el uno que es la obsolescencia programada hay un diseño intencional de poca durabilidad baja o nula reparabilidad y de inexistente homogeneidad de piezas para forzar al consumidor a comprar siempre uno nuevo cada vez que deja de funcionar o ya no funciona correctamente y en el otro caso la prenda es completamente funcional pero hay la percepción del consumidor de que ya no sirve y tengo que reemplazarla ¿no? o incluso de que no que no sirva simplemente que ya la debo reemplazar por otra y sigo comprando y comprando y comprando y lo que agudizo ahí es el problema del consumo porque sigo generando un consumo una vez más innecesario ¿no? Nicolai por favor ¿qué querías comentarnos? Sí profesor ¿cómo está? me gusta la intervención de mis compañeros y también algunas cosas que estoy escuchando que son para mí muy nuevas en cuanto al celular por ejemplo el Apple tiene un sistema de adolescencia programado ¿en qué forma? por ejemplo si tú tienes un celular te compras y por OB te roban o se extravía automáticamente toda tu información va a las nubes ¿por qué? porque recordemos que el Apple no es un celular cualquiera es una mini computadora de bolsillo ¿no? y automáticamente su sistema se bloquea entonces cualquier persona que va a querer desbloquear ese celular automáticamente el sistema lo va a anular toda la información que tiene ahí el que lo va a tener en sus manos por OB que lo llega a haber extraído solamente le va a servir para que escuche música o haga unos juegos ¿no? ahora ¿cuál fue la primera víctima de la adolescencia programada? en la historia el primer producto afectado por la adolescencia programada fue la lámpara incandescente uno de los primeros prototipos que lleva a funcionamiento desde el año 1901 Tomás Alva Edison creó un prototipo de duración de 1500 horas eso es todo profesor ah ya perfecto Nicolai pues sé que nos ibas a seguir comentando más cosas estaba interesantísimo sí perfecto mira me encantó tu intervención sobre todo con citar a uno de los grandes siempre en el ojo del debate de si fue él o fue Tesla ¿no? ahí están los pro Tesla y los pro Edison para mí los dos han sido grandes en su momento uno con una visión altruista y de generación básicamente Tesla era un inventor un genio Edison era un empresario que no está mal pero son enfoques nuevamente los enfoques no son buenos malos depende cómo los apliquemos pero ahí entra un punto y quiero rescatar algo que dijo su compañera permítanme recordar por favor Beatriz el tema de estas limitaciones técnicas ¿no? las limitaciones técnicas ese tema del uso por ejemplo si han visto casi todos los productos traen un uso recomendado en cuanto a tiempo en cuanto a las impresoras por ejemplo lo voy a comentar desde la experiencia personal no sé si se han percatado que hay muchas ofertas de impresoras en donde la impresora te cuesta menos que un cartucho de tinta porque encuentras impresoras de 200 soles y no de marca cualquiera encuentras impresoras Epson e impresoras LaserJet impresoras Lexmark muy buenas de 200 soles donde el cartucho cuando vas a preguntar te cuesta 150 200 300 exacto y al final la impresora la terminas cambiando al año dos años o tienes que conseguirte una multifuncional o lo que haces es y lo que han hecho muchos la desarmas con alguien que conoce algo de ingeniería algo de mecánica ¿no? y le pone un sistema adaptado para que puedas tener tinta permanente con estas tintas hechizas o para que puedas seguir sacándole el jugo porque lo contrario estás reemplazando impresora permanentemente pero te me tiene ahí perdón Nicolai sí dime disculpe que le corte profesor que sea un poco impertinente tiene razón cuando nosotros recién aperturamos Salud Primavera habíamos comprado unos productos pero faltaba una impresora para la oficina de gerencia y justamente estábamos cotizando y un primo se va a Zaga Faladela y mira una impresora Exxon a colores y con impresión láser y lo consigue por 200 soles y la de las demás impresoras estaban 220 230 entonces me dice a mí hoy me dice Nicolai mira Zaga Faladela y he visto una impresora Exxon a colores y con impresión láser me dice y acabas a gastar 250 por esa impresora me dice multifuncional le digo si está a menos precio cómprale le digo y justamente lo compra entonces usted sabe que la recarga de esas impresoras vienen por la mitad o cuarta parte de la mitad nada más el cartucho cuando uno lo compra nuevo se acabó los cartuchos y cuando fuimos a preguntar para renovar los cartuchos para la impresora costaba el doble doctor el doble costaba más que la impresora perfecto Nicolai mira tú nos das ahí un ejemplo vivo de esto y por qué porque el negocio no está en la venta de impresoras es como hablar del cine el negocio de los cines no está en la proyección de las películas porque en la proyección de películas pagas un derecho a la casa productora y distribuidora de la cinta tu negocio está y lo digo con conocimiento de causa está en la venta de alimentos en el cine por eso que las entradas a veces están en oferta tres por uno dos por uno cinco por uno entra gratis pero anda compra canchita y gaseosa a cuatrocientas veces el precio que lo encontrarías afuera entonces ese es el negocio lo mismo las impresoras no son un negocio porque la impresora implica un bien que consumes una vez las tintas es un bien que vas a consumir permanentemente en la medida de tu necesidad y obviamente tengo que también sacarle el jugo a la impresora y por eso tengo la vida útil de la impresora que está marcada por veinte mil impresoras por ejemplo entonces está marcado ciertamente desde un punto de yo ya sé que esto tiene una vida útil determinada sí está programado pero esa programación tiene dos lecturas como decíamos lo mismo con el ejemplo de la bombilla incandescente que se mantiene hasta ahora y te dicen las cajas cuántas horas útiles puede funcionar es el óptimo antes de que empiece a fallar por los propios componentes como decía Beatriz a nivel técnico los componentes soportan cierta vida útil obviamente hay componentes mucho mejores claro que sí hay bombillas que son para toda la vida claro en vez de la bombilla de filamento de cobre incandescente tienes las bombillas LED que su vida es mucho más larga incluso se habló se habla todavía de que hay personas que han podido diseñar a nivel de luminarias bombillas o luminarias que potencialmente nunca van a perder la intensidad y por ende podrían mantener una funcionalidad pues perpetua ser el último vestigio una bombilla encendida conectada a un panel solar el último vestigio de la humanidad dentro de un millón de años usando un poco de retórica entonces es cierto pero justamente por eso se habla de este contexto de la programación de la vida útil de las cosas para propiciar que se siga comprando que se siga moviendo la maquinaria del consumo que de nuevo el consumo no tiene nada de malo por sí mismo es un acto natural lo malo está en que el consumo llegue a niveles desmedidos y se consuma solo por el hecho de consumir y no por la necesidad ¿por qué? porque el consumo obedece a una condicionante directa que es una necesidad humana ustedes saben o en todo caso tú Nicolai como administrador y esto lo compartiremos ya con los amigos ingenieros y con nuestro amigo biólogo y nuestro amigo ingeniero de Alasha Abogado la construcción de la decisión de compra que mueve al consumo se sustenta en la identificación de una necesidad es decir tengo sed quiero algo que me quite la sed segundo paso construyo mi decisión de compra sobre la base de la convergencia entre mi posibilidad mi deseo y mi capacidad es decir tengo sed pero no quiero agua yo deseo una cerveza que me cuesta 10 soles la botella ¿tengo posibilidad económica para comprármela? no tengo 2 soles pero tengo mucha sed entonces mi segunda pregunta es ¿dispongo en el contexto de cerveza? no tampoco entonces no hay disposición no hay capacidad solo hay agua ¿puedo comprar agua? compro agua entonces esa es una forma teórica de la construcción del enfoque de consumo la decisión de compra pero eso tiene un correlato pues tangible en el día a día ¿no? entonces el problema del consumo básicamente es ¿cómo decido atender a mi necesidad? ¿cómo construyo mi decisión de compra mental para comprar aquello que realmente necesito? y eso está bien porque obedezco una necesidad que puede ser social o fisiológica el problema del consumo viene cuando ese consumo se vuelve desmedido como individuo o como sociedad como masa crítica y comienzo a comprar por el hecho de comprar por ejemplo no sé si alguno aquí presente en la sala es coleccionista de algo no lo sé colecciona zapatillas colecciona gorras una casacas colecciona muñecos ¿no? colecciona hasta estampitas por último no sé si hay alguien en la sala que que algo muy común que he visto la gente que compra y colecciona estos muñequitos los funko pops ¿no? estos cabezones que son de artistas de deportistas de películas de dibujos y demás eso es una muestra por ejemplo de un consumo que cae en el mero placer de la posesión sin una necesidad como tal que tenga un correlato es decir es un consumo motivado por el hecho de consumir y no por una necesidad real es ahí donde vienen ciertos problemas ¿no? porque se sigue moviendo el aparato de producción sobre la base de una necesidad inexistente pero una demanda álgida nótese la incongruencia justo cerré no sé si manitos levantadas perfecto cuando abro la ventanita de participantes no visualizo la pantalla entonces sobre esta base miren que interesante ha estado la conversación hola ¿sí? sí profesor quería hacer una sabedad mire Silvia por favor adelante hablando de lo que es el consumo también sí ajá entonces este hola Silvia no sé si soy yo o sus demás compañeros si la pueden oír no la escucho que alguien me confirme por favor si pueden oír a Silvia o soy yo el del problema no se la escucha gracias Ricardo justo vemos que está con su micro activado pero esa es la señal nos juega nos juegan malas pasadas pero reservemos el espacio para que Silvia intervenga mientras vamos continuando ¿no? entonces como decíamos el consumo va a ser un fenómeno necesario en cuanto ya se extienda pues a estos a estos extremos y de por sí está extendido hoy por hoy ya hay un consumo por el mero hecho de consumir mueves la dinámica que hemos visto de estas crisis ambientales en su triple dimensión que se asientan sobre las causas netamente de un origen humano ¿no? entonces una conclusión básica es entender que toda 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 actividad humana va a tener un impacto en el entorno es imposible pensar en una actividad humana que no tenga impacto el hecho mismo de que estemos hablando aquí de la inexistencia de actividades humanas indiferentes al al entorno ya estamos haciendo impactos ¿por qué? porque estamos usando computadoras o teléfonos que han requerido la extracción de minerales para la composición de las placas han requerido la transformación en industria petroquímica de los hidrocarburos para hacer plástico para las placas han requerido mano de obra y producción posiblemente generando emisiones que han ido a la atmósfera para fabricar el dispositivo han requerido transporte desde made in China made in Hong Kong made in Taiwan hasta América Latina por barco principalmente generando posiblemente derrames de combustible y basura en el trayecto fuera del consumo energético y la traducción en donde la de CO2 es equivalente que esto implica han llegado a una tienda donde los han puesto en una caja y donde nadie por el amor de Cristo guarda esa caja con intención de dar un uso después solo la guarda para poner el teléfono cuando lo quieras botar y en muchos casos y conozco mucha gente que ni siquiera guarda la caja dice la caja a la basura y se cae con el teléfono y los otros gadgets que vienen en un cajón entonces todo ha tenido un impacto para que estemos aquí lo mismo con el laptop ninguno creo que esté desnudo todos estamos vestidos por lo tanto hay un impacto desde el cultivo del algodón si estás usando ropa de algodón has tenido un impacto en la transformación del plástico si estás usando por ejemplo una casaca o nuestros chalecos hechos con plástico tus zapatos los lentes que estás usando sean de policarbonato de caray de metal todo lo que estamos usando en este momento la energía eléctrica misma está generando un impacto no somos seres indiferentes el hecho de respirar está generando un impacto porque masivamente estamos captando el oxígeno de nuestro aire y estamos emitiendo CO entonces es imposible hablar de un impacto cero ese es otro mito no existe forma de hablar de un impacto cero pero eso implica que hay que dar la historia no entonces viene la pregunta de cajón la pregunta madre ¿qué hacemos? señores señoras ¿qué hacemos? nos cruzamos de brazos y decimos bueno pues así son las cosas como dicen los franceses se la vi ¿no? no puedo hacer más así es la vida sigamos con nuestras cosas y bueno en adelante ya pues las generaciones futuras nuestros hijos y nietos se preocupen de ver cómo siguen llevando este barco mientras va haciendo aguas entonces soluciones mágicas no existen pero existen algunas alternativas que nos están permitiendo ralentizar por algunos lados revertir en menor medida por otros ¿no? y de alguna forma recuperar en otros extremos estos impactos ambientales estos daños ambientales y demás Beatriz nos da un aporte importante dice minimizar ¿no? y ahí me gustaría por ejemplo también abrir nuevamente los micros para conocer que sean ideas nada más no se preocupen no les voy a pedir un desarrollo argumentativo pero si algunas ideas como lo que ha hecho Beatriz ¿qué soluciones pueden haber entonces ante esta problemática ante estas realidades Beatriz ya dio una minimizar yo le preguntaría para profundizar más minimizar ¿qué? el consumo minimizar los desechos minimizar minimizar la industria de pronto minimizar ¿qué Beatriz? bueno en realidad lo dije en general porque yo sí me acuerdo bastante en la primera clase que tuve de ingeniería ambiental que el profesor nos dijo o sea nosotros no podemos evitar que la existencia la mera existencia del humano va a causar un impacto no lo podemos evitar pero siempre lo que se quiere en causar es que sea lo mínimo pues que el impacto sea lo menos posible pero no podemos evitar tener eso cualquier industria yo creo que va a generar algún tipo de 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 consecuencia y o sea en realidad lo está diciendo de manera general no te preocupes Beatriz perfecto pero sí como les dije no es un desarrollo argumentativo pero sí quería saber específicamente en qué contexto se planteaba esa minimización y me parece muy válido mirarlo desde el lado de una minimización en general y esa minimización entendida como una visión reflexiva y retrospectiva como sociedad porque ni siquiera como individuos como sociedad para entender cuál es nuestro papel dentro de toda esta problemática y cómo podemos ir aportando desde distintos lados minimizar por ejemplo y lo tomo como una palabra clave a la que simplemente vamos a adicionarle complementos minimizar la generación de residuos perfecto minimizar la presión en los ecosistemas excelente minimizar por ejemplo la cantidad de residuos que se disponen en los rellenos sanitarios botaderos o infraestructuras de disposición final minimizar por ejemplo la cantidad de materiales peligrosos o insumos peligrosos que se utilizan en los procesos productivos hoy por hoy etcétera etcétera la minimización no es simplemente ah ya pues si uso 100 voy a usar 200 voy a usar 50 perdón tiene que ir una lógica de la racionalización en los procesos ¿por qué? porque el cambio de cualquier tipo de variable en un proceso afecta el resultado esto es matemática básica matemática pura estamos hablando con ingenieros y algunos profesionales pero creo que lo entendemos todos no puedo obtener el mismo resultado si sin análisis extraigo o sustraigo en todo caso procesos pasos componentes o materiales sin analizar cómo puedo subsanar su necesidad en esa secuencia para que el resultado se mantenga invariable o que la variación del resultado no afecte las condiciones o aptitud de uso para el consumidor entonces es importante entender eso minimizar es un concepto macro lo ha explicado muy bien Beatriz pero hay que aterrizarlo dentro de nuestra lógica del modelo económico y del modelo productivo donde estamos moviéndonos para entender que es básicamente lograr el óptimo de eficiencia que es hacer lo más con lo menos entonces alguien más quiere decir algo si no continuamos si profesor este bueno nos quedamos con las ganas de escucharte si mire yo le he compartido bueno en el chat hablando de de cómo disminuir esto de la generación de residuos también se puede hacer creando pues este servicios o productos que tengan mayor durabilidad bueno le comento yo hace poco estoy intervenido en ver de un familiar una construcción de una casa y ahora hay un nuevo sistema de polifusión todo lo que es tuberías de agua y desagüe que ya no necesita adhesivos que ya no necesita cambiar la tubería si hay alguna rotura y que tiene una garantía hasta de 60 años entonces eso permite que ya no digamos si hay alguna filtración como normalmente hay cuando hay digamos algún movimiento telúrico o algo que pueda ser una ruptura de las tuberías que implique por lo menos residuos de escombros porque tienen que picar tienen que volver a utilizar otros insumos y también no usar las tuberías de PVC y todo lo demás que genera entonces eso también sería una alternativa tratar de investigar nosotros como ingenieros crear nuevas tecnologías para poder hacer que el uso sea más prolongado y disminuir de cierta manera la generación de los residuos que sea todo un servicio o todo un producto eso es lo que hay que decir Silvia perfecto muchísimas gracias y es cierto entonces justo en la línea de lo que íbamos conversando la mirada es que cada vez más no dejemos de consumir lo que necesitamos consumir seamos eficientes empalmando con el aporte de Beatriz en nuestro consumo atendiendo a lo que sea necesario porque incluso pequeño paréntesis si consumes estrictamente lo que necesitas hasta te va a sobrar plata ¿por qué? porque vas a reducir los consumos de aquellas cosas que compras por impulso o que adquieres no porque las necesites sino simplemente porque tienes una mirada de apetencia que puede ser transitoria o temporal por algo y que luego pues no sabes qué hacer con eso y no solo el producto mismo se puede volver a lo que queda ahí y en algún momento se malogrará por falta de uso si es un electrodoméstico o un aparato electrónico o si es alguna ropa terminarás regalándola o si es cualquier otra cosa en algún punto ¿por qué compré esto? y lo vas a terminar botando regalando pero ya hiciste un consumo innecesario es decir dentro de esas mil unidades de producto generadas dentro de ese batch ya sacaste una del mercado y va a ser reemplazada con producción de uno nuevo ¿por qué? porque el sistema entiende cuál algoritmo matemático acá hay demanda tengo que fabricar para cubrir la demanda eso no ser eficientes y consumir aquello en todo caso que si realmente queremos y consumir pensando en durabilidad es como esto es tal cual como con el modelo a nivel salud de consumir pensando en sano es decir no comprar tengo sed no tomarme una gaseosa porque tengo sed de pronto si quiero una gaseosa busco la que es cero azúcar ¿por qué? porque al menos dentro de los males el menor le reduzco el contenido de azúcar que es altísimo en las bebidas gaseosas y reduzco una carga de azúcar un shock hiperglucemico a mi cuerpo es lo mismo como con la bombilla cuando nos comentaba Nicolai no compro una bombilla que sé que se va a desgastar rápido compro una bombilla de una duración mayor que me puede costar un poco más pero a la larga tengo un repago en cuanto al tema de tanto consumo energético como la eficiencia en su uso en vez de comprar tres focos en el año con uno solo ya está puede haberme costado el doble pero me ahorré el equivalente un foco al final hay ahorro incluso entonces ese tema de comprar lo que dura más porque hoy por hoy ya se están fabricando cosas que vuelven a la lógica de la duración tengan en cuenta que la existencia de productos que duran no es no es algo nuevo más bien como tendencia cíclica los productos se crearon inicialmente para durar y en el camino ha venido esta variante este vicio que nos dice no pues bótalo y cómprate uno nuevo y creo que todos lo recordamos por los electrodomésticos de nuestros abuelos y nuestros padres comprados en los años 70 60 y que han durado 10 20 años y todavía seguían ahí pero eran reemplazados más por un tema de modernidad o mejor funcionamiento de cara al propio dispositivo y su tiempo un televisor en blanco y negro lo reemplazaban por uno a color no porque ya no funcionara sino porque no era color y el televisor a color también en 10 años estaba logrado pero el televisor a blanco y negro el viejo televisor seguía funcionando porque antes la lógica era que se puedan vender cosas que duren pero tiene ahí un me permito hacer otro paréntesis una construcción también nuevamente desde el enfoque del modelo de mercadotecnia y el modelo económico en un contexto donde cada hogar requería una refrigeradora llegar contexto peruano pongámoslo para el ejemplo tengo que vender en el equivalente de los 33 millones de peruanos los agrupamos y hablamos de casi 9 millones de hogares puedo vender 9 millones de refrigeradoras porque hay 9 millones de hogares en el Perú entonces caramba caramba puedo yo hacer negocio ahí pero que pasa cuando en el tiempo ya tengo cubiertos 7 millones de hogares mi negocio ya no está en tratar de llegar a esos 2 millones si llevo bien mi negocio está en que los 7 que me compraron me vuelvan a comprar uno ¿y cómo hago? si les vendí un refrigerador que dura 20 años tengo que fabricar refrigeradores que duren poco para que cuando yo llegue al hogar número 7 millones el del hogar 1 me diga oye ¿me puedes vender otro refrigerador? porque el que me vendiste es malogro uy no te preocupes te lo vendo y le vendo otra vez al hogar número 1 y comienzo otra vez la secuencia y me aseguré de vender no solo 9 millones de refrigeradores he vendido 14 millones sin tener que llegar a la totalidad de los consumidores potenciales porque repetí plato con los primeros a los que les vendí ¿ya? entonces siempre lean entre líneas los contextos económicos y sociales son fenomenológicos pero tienen una influencia inmensa en las decisiones legales en las decisiones económicas corporativas en las decisiones incluso a nivel de regulación internacional y finalmente tienen un efecto en el tema ambiental ¿no? bien interesante es todo ahora bajo esa lógica como bueno como hemos recibido en este en esta lluvia de aportes desde el inicio no existen fórmulas mágicas como tal ¿no? lo que existe es la identificación de modelos que puedan atender en mayor o menor medida a esta problemática identificada nuevamente no reciente para dar algún tipo de solución pero nos vamos a llevar quizá una desazón al enterarnos de de dónde vinieron estas soluciones que no son planteadas por los ambientalistas son planteadas desde el enfoque de la economía es un modelo económico y no por la intención de salvar el mundo sino por la intención de que los negocios sigan funcionando pero veamos más allá de la del punto de partida veamos los actuales puntos de llegada y cómo están influenciando positivamente en el tema ambiental ¿por qué? vemos cómo en los años 50 esta problemática del descenso en la producción de sectores extractivos principalmente pesquero y forestal porque a nivel minería las reservas aún existentes y no explotas en el mundo son altísimas pero en el sector pesquero y forestal aún con un gran potencial ustedes han percatado y conocen de la historia y conocen de estos reportes actuales el stop existente va bajando por sobre explotación y aunque es un recurso renovable curiosamente frente al no renovable que aún hay disponibilidad es porque no se ha podido explorar el todo de las minas entonces por lo tanto todavía hay mucho stop guardado pero en el pesquero y el forestal lo que pasó es que presioné tanto bajo la lógica de que esto se puede recuperar que no le di tiempo de recuperarse entonces la mirada fue ¿qué hacemos? yo soy un gran empresario pesquero multimillonario pero acá mis analistas de negocio me dicen que potencialmente en los próximos 30 años mi negocio quiebre porque ya no habrá pescado y a mí realmente no me importa si hay o no hay pescado para el ambiente para los ciclos tróficos eso me da igual me importa porque yo puedo quedarme en el aire yo vivo de la pesca entonces aparecen modelos netamente de administración y de economía que hacen prospectiva y dicen oye tenemos que regular los modelos extractivos y de producción para que no se excedan estas tasas de recuperación de los recursos es decir para permitir que el recurso se recupere naturalmente o que me ayudita y garantice que don millonario pescador no se quede sin dinero dentro de los próximos 20 años sino que él pueda seguir pescando por los próximos 200 años ¿por qué? no porque don millonario pescador nos importe sino que nos interesa que los modelos productivos se mantengan funcionando porque son fuente de empleo directo e indirecto son fuente de tributación y el desarrollo de la actividad productiva sea extractiva transformadora o comercial mueve la dinámica de la innovación porque buscan cada vez ser más eficientes así que es un impulso también al desarrollo de la tecnología entonces yo tengo que garantizar que don millonario pescador siga siendo don millonario pescador y su empresa crezca y produzca cada vez más y siga requiriendo fabricar procesar pescado harina de pescado conserva de pescado o lo que haga entonces esa lógica fue la que creó los primeros modelos que se establecieron y que funcionan hasta hoy por ejemplo cuál es ese modelo que sirve hasta hoy las vedas una medida tan sencilla como esa como es el decir oye no pesques cuando están en temporada reproductiva los peces porque lo que haces no solo es pescar a dos pececitos estás pescando a papá y a mamá que se están reproduciendo para que tú tengas en la próxima temporada de pesca esto que pescar entonces esa lógica tan básica una medida muy interesante y tampoco era descubrir la pólvora era ponerlo en blanco y negro con el apoyo de la biología los biólogos aquí uno presente los biólogos aportan cuáles son los ciclos reproductivos de las especies identificadas con valor comercial a las que yo voy pescando entonces planteame que ciertos tiempos y dime dónde están sus rutas dónde están los lugares de aparamiento de desove para no entrar ahí para poder pescar otras especies en otros lados y permitir de alguna forma que yo siga moviéndome la agujita del dinero pero que mis recursos se conserven en otro lado entonces cosas como las tallas de captura también por ejemplo no pesques especies de menos de 20 centímetros en el caso del bonito porque estás hablando de una especie juvenil por lo tanto a lo mucho se habrá reproducido una vez sexualmente no está madura pesca a partir de 25 o 30 para arriba porque hablas de un bonito maduro que de hecho por esos tamaños ya tiene más de dos años así que ya se ha reproducido al menos un par de veces cosas tan sencillas como esas todo esto fue alimentando en el devenir del tiempo nos damos un salto a lo ya dicho nos obviamos los 70 que fue la era clave en cuanto al tema del desarrollo del derecho ambiental internacional cuando vemos un poco esta estructura de la evolución histórica del derecho ambiental esta era ecológica la pasamos de largo y nos vamos hasta el 87 cuando se acuña en el informe de Gro Harlem Brundtland este informe denominado comúnmente como nuestro futuro común el concepto de la sostenibilidad y quiero que tengan claro que el concepto de sostenibilidad no se planteó como un modelo idílico lírico poético para las naciones se plantó como un modelo de crecimiento económico nuevamente desmitifiquemos las cosas usando una expresión de una universidad o una cadena de universidades en nuestro país hay que desaprender para aprender el crecimiento económico era la clave aquí ¿por qué? porque es el que te mueve el impacto ambiental en acción causa consecuencia entonces la premisa era que el crecimiento económico no se podía seguir desarrollando sobre la base de políticas que se sustentaran en los modelos extractivos tradicionales que solamente eran saca y saca y saca más del entorno y sigue transformando y sigue vendiendo sino que debíamos apuntarnos a modelos menos extractivistas y que estos permitan asegurar y acá venía esa famosa configuración del concepto que se puedan seguir satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y así se vio como la sostenibilidad que era garantizar que se sigan desarrollando los procesos económicos en el futuro se vuelve la condición inexcusable para el desarrollo ¿qué significa eso? una condición que garantice que podamos aplicar criterios de responsabilidad transgeneracional es decir preocuparnos hoy por lo que le pueda pasar a mi bisnieto ni siquiera a mi hija a mi bisnieto ¿por qué? porque en tiempos no pensando con esta mirada de humanos de una vida útil en un estimado de 75 años sino pensando generacionalmente dentro de 100 años cuando ya hayan pasado dos generaciones mías y estemos en mi tercera generación en su tercera generación de ustedes vamos a ver condiciones muy distintas a las que actualmente tenemos tan igual como pasa si es que alguien le pregunta a sus abuelos que tengan hoy por hoy los que tengan la suerte y bendición de ello de más de 80 90 años como eran sus tiempos entonces esos cambios generacionales tienen que enfocarse desde en la lectura de que lo que hagamos hoy posiblemente en tema ambiental no lo suframos hoy lo vamos a sufrir dentro de 100 años y las personas que se encuentren en ese momento con vida que van a ser nuestros descendientes directos son quienes van a pagar los platos rotos entonces ese altruismo transgeneracional tiene un enfoque tanto ecológico como antrópico ¿por qué? porque estamos pensándolo en garantizar efectivamente desde un modelo económico que estos puedan satisfacer sus necesidades pero que cuenten con un entorno que tenga condiciones tal cual como lo prevé este derecho al ambiente que tenemos condiciones de equilibrio de salud que garanticen su vida digna entonces la mirada siempre se centra en el hombre eso ya no voy a entrar en la discusión quizá de pronto organizamos un conversatorio sobre filosofía ambiental que eso también sería interesante lo dejo en mesa también para hacer cita después lo conversamos por fuera ahí se va a poder explorar ya estas miradas del show of ecology el deep ecology la mirada antropocéntrica ecocéntrica el emotivismo ambiental y demás ahí lo exploramos en otro espacio los que conozcan un poco ese contexto lo van a tener más rápido pero la mirada es el hombre esto es cualidad media el hombre es el centro y media de todas las cosas en materia regulatoria en materia jurídica en materia legal entonces en esa lógica el hombre el ser centro y media de todas las cosas en el derecho implica que todas las regulaciones van a buscar que este se encuentre bien y en este caso la regulación incide directamente sobre él para decirle al ser humano oye te voy a prohibir que hagas algo y te voy a impulsar a hacer otra cosa para garantizar que tanto el modelo económico como las fuentes donde están los recursos naturales que yo utilizo para este modelo se mantengan en condiciones adecuadas para que tú estés bien no lo hago porque me interese el capibara no lo hago porque me interesa la araña goliath no lo hago porque me interesa la orca asesina lo hago porque tengo que cautelar y cuidar al hombre del hombre mismo y de su acción negligente o distraída que está causando daño en el entorno donde él mismo vive ¿no? eso es un concepto filosófico detrás bien interesante entonces esto como aterrizado quizá yendo a cosas más concretas ¿no? y toco este punto y hacemos un corte me comentó Césitar unos 15 minutos como para estirar las piernas algunos todavía están en el transporte y los he escuchado cuando han intervenido ruido de calle entonces hacemos un cortecito ahí solo quiero cerrar esto 5 minutitos nomás 7 días hacemos un corte y regresamos a las 7 y 20 7 y 25 por ahí entonces ¿qué veíamos acá? ¿cómo se había tratado de dar algún tipo de estructura internacional para garantizar esta sostenibilidad como una condición sine qua non del desarrollo partimos de los objetivos del desarrollo del milenio que fue una iniciativa internacional ¿no? para poder garantizar en este caso casi 190 países se ofrecieron a poder construir una agenda común de 15 años o sea eso eso en términos países una agenda de mediano plazo que garantice que se pueda atacar los principales problemas que en ese momento se encontraron desde el punto de la salud en el tema de la pobreza fundamentalmente y por ahí el tema del medio ambiente ¿no? entró de retilón obviamente las limitaciones en tanto existe el factor humano estarán presentes no se logró buen puerto no se lograron grandes resultados con eso ¿qué se logró? sí se lograron avances se redujo la brecha de pobreza se logró controlar la pandemia del SIDAT tal cual como fue concebida en ese momento ¿no? el SIDAT como una pandemia en ascenso ¿no? pero muchas cosas quedaron pendientes principalmente explorar como ha pasado con el concepto que ya vimos antes de crisis y crisis específicas explorar áreas problemáticas propias que no tuvieron desarrollo no tuvieron mayor abordaje y ahí viene la revisión cuando se se reúnen analizar cuáles son los resultados después de 15 años dijeron mira se avanzó pero se puede hacer mejor hagamos un nuevo compromiso ¿no? y así aparecen los famosos y actuales ODS que ojo estamos prácticamente a seis añitos de que también nos toque reevaluar y es muy probable que tengamos otra lista de compromisos de buenas intenciones del 2030 potencialmente hasta el 2045 pero o al 2050 ya con ese corte pero en tanto eso llega hoy por hoy nos movemos fundamentalmente a nivel mundial por estos ODS ¿no? donde dejamos ya de hablar de ocho objetivos trizados y pasamos a hablar de diecisiete se multiplicaron como los panes y los peces y empezaron a abordarse con el mismo énfasis con el que se trató el tema de las personas en el primer en el primer momento en este primer bloque de quince años se trató también el tema planeta es decir así como habían cinco compromisos vinculados a la persona que era también el tema de la pobreza el hambre y la salud la equidad y demás se dijeron oye hay que trabajar también en el lugar donde estas personas viven porque es un condicionante directo para que estén bien que el lugar donde viven esté bien y ahí se apuntó el tema de los recursos desde la perspectiva de la producción y consumo responsable se hablaba de la conservación de la vida en los ecosistemas marinos se hablaba de la conservación del acceso al agua y demás y además se agregaron otros compromisos para garantizar bienestar y prosperidad vinculados al tema de desarrollo de infraestructuras la innovación se hablaba del tema energético se habló de la paz algo que se agregó que no había pero que vemos las conflagraciones bélicas siguen ahí como un fantasma entonces se trabajó sobre esta línea y dijeron ok perfecto ya no solamente buscamos proteger a las personas de los riesgos a los que se exponen en el contexto de pobreza sino que hay que trabajar también para proteger el planeta y garantizar que las personas vivan con paz y prosperidad esa fue la lectura y estos son nuestros 17 ODS en donde el tema de la economía circular está muy centrado en el ODS 12 que es el de producción y consumo responsables que tiene incidencia en otros sí por ejemplo en hambre cero porque hay mucho enfoque de circularidad en la industria alimentaria y en el garantizar no solamente acceso a disponibilidad de alimentos en forma oportuna y con nutrientes adecuados sino que también se ven las nuevas formas y se exploran nuevas formas de alimentación sobre el contexto de alimento que era desechado o la reducción como tal que muchos países aplican hoy por hoy ya con norma expresa de no desechar comida ante la crisis alimentaria que existe y la gran brecha de personas que están bajo el umbral de la anemia y desnutrición entonces hacemos el corte ahí les parece justo son 7 y 10 como si hubiéramos calculado el tiempo hacemos un cortecito aquí estiremos las piernas bebamos agua comamos algo y nos encontramos dentro de 15 minutos ¿les parece? sí está bien perfecto gracias estimado Edson está bien perfecto muchas gracias entonces dentro de 15 minutos nos estamos reencontrando muchas gracias pero arrancamos muy bien entonces una recapitulación exprés hemos visto cómo se ha avanzado en esta construcción de un concepto que en mayor o menor medida nos sirva a todos en general naciones privados población para encaminar de cierta forma cómo vamos a conducir nuestras actividades a fin de que se pueda tener pues esta mirada esta sostenibilidad como una nota constitutiva del quehacer humano básicamente la mirada es esa a fin de que podamos continuar existiendo y garanticemos que no depredemos nuestro planeta al punto en el que en 20 años ya no quede nada por hacer y nos hayamos condenado nosotros mismos a un proceso de extinción entonces esta mirada de la sostenibilidad es lo que abre el camino por eso le decía hay que entender como un parte todo abre el camino de hablar de la circularidad abre el camino de hablar de la correcta gestión de residuos abre el camino de hablar de la conservación de la biodiversidad abre el camino de hablar de preservación por ejemplo de la vida submarina su riesgo a los microplásticos todo se conecta entonces esto cómo se ha manejado la sostenibilidad ha sido llevada en este proceso a través de un esquema de un vamos a decirlo así multinivel multiactor con un enfoque descendente ¿qué quiere decir todo eso? que esto ya suena como estas explicaciones de Diego Rosario ¿no? esto quiere decir multinivel porque no solamente está al nivel de los entes supranacionales internacionales multiactor porque no solamente enfoca la participación del sector público o de los actores decisores a cargo de la gestión de los estados y también en este caso de un enfoque descendente porque sí parte principalmente de la mirada internacional y los acuerdos y arreglos que se adopten a esos niveles y en esos espacios y fueros y luego se va trayendo a la mesa en un nivel progresivo hasta llegar a la persona de pie hasta llegar a todos nosotros básicamente con esa lógica y ahí viene precisamente esta lectura hay unas agendas internacionales hay una mirada internacional de creación de espacios consensos protocolos tratados convenios convenciones acuerdos cada uno con su lógica cada uno con su alcance cada uno con su vinculatoriedad no es lo mismo hablar de una declaración como puede ser la declaración de Estocolmo que no tiene fuerza vinculante como tal pero marcó una pauta que hablar de un protocolo en el que se adhieren muchos países una convención marco ¿no? entonces esto nos abre pues un escenario bien interesante o como lo que se viene trabajando ahora ¿no? una norma jurídicamente vinculante para la prevención de la contaminación marina por plásticos son espacios en los que el consenso es a nivel de los países y los expertos para establecer agendas comunes compromisos comunes acuerdos comunes que terminan influenciando de una u otra manera a los países y teniendo algún tipo de incidencia e injerencia en sus normativas y regulaciones propias ¿por qué? porque acá y hablando ya desde un contexto jurídico que ahí uno de sus compañeros poco a poco está conociendo y será un experto en ello no me cabe la menor duda está el famoso bloque de constitucionalidad que no sé si alguna vez en su vida lo han escuchado ¿no? y es este espacio en el que están las normas constitucionales las sentencias del tribunal constitucional que hace la interpretación de la aplicación de esto está no solo esta jurisprudencia está también todo lo que corresponde a los tratados acuerdos convenios internacionales que en materia de derechos humanos suscribe el Perú y que se integran y que forman parte de este primer orden normativo que es el más importante en el esquema de prelación normativa del Estado ¿no? es la cúspide de la pirámide si hablamos de este famoso ejemplo de la pirámide kelseniana ¿no? es decir la norma de mayor jerarquía que es la constitución está acompañada de otras normas de otros pronunciamientos de otros espacios incluidos estos temas de normas internacionales acuerdos convenios tratados ya dicho que tienen que ver con los derechos humanos y ahí está el tema del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida ¿no? entonces es importante tener eso presente también porque ahí surgen precisamente estos compromisos políticos ¿no? hay una característica del derecho ambiental que quizá la han podido ver la han podido revisar han tenido alguna oportunidad de conocerla y esta es que el derecho ambiental es eminentemente político no puramente normativo ¿y qué quiere decir esa esa explicación qué quiere decir que el derecho ambiental tiene esas características básicamente que el derecho ambiental y las normas que en torno a él se regulan no son normas que están basadas en aspectos técnicos o en todo caso en un esquema legal ¿no? sino que su génesis se encuentra realmente en la decisión política en la posición política del Estado un gobierno y lo hemos visto en nuestra realidad latinoamericana ¿no? un gobierno por ejemplo que migra su mirada política de centro derecha a centro izquierda suele ser más restrictivo en cuanto al desarrollo de actividades económicas incluso sus discursos los discursos de la izquierda latinoamericana han estado muy marcados por la óptica de la conservación de los recursos naturales la defensa del ambiente la protección de los defensores ambientales mientras que desde el lado de derechas cuando son más extremos más recalcitrantes la lectura en cuanto al tema ambiental es que hay que respetarlo y conservarlo pero no puede ser jamás un un criterio en todo caso para poder frenar el desarrollo de proyectos de inversión para limitar la actividad privada ¿no? entonces esa esa forma de ver las cosas desde la perspectiva del derecho y la política marca una pauta sobre cómo se aplican las agendas internacionales en los países y cómo pues estas se ajustan porque finalmente hay esquemas que están basados en el derecho internacional en la soberanía de los estados ¿no? entonces las agendas internacionales bajan al nivel de los compromisos políticos bajan al nivel de los mecanismos jurídicos que recogen la mirada política y las aplican a nivel de la constitución las leyes leyes marco decretos de urgencia a nivel de las normas reglamentarias como pueden ser decretos supremos que aprueban reglamentos normas técnicas normas técnicas peruanas y demás ¿no? entonces el contexto internacional influye en la mirada política y la posición país y esta se traduce después directamente en una norma una ley que la recoge ¿no? esto baja a un nivel más ¿por qué? porque las leyes se aplican sobre alguien las leyes no se aplican sobre nadie las leyes tienen un destinatario natural que es la persona la sociedad estas leyes finalmente recaen en principio en la ciudadanía pero en materia ambiental hay una lectura adicional ahí en materia ambiental se habla y esto lo ha dicho el TC nuestro tribunal constitucional cuando interpreta el alcance y extensión del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado habla precisamente de que no solo hay un derecho hay una responsabilidad una corresponsabilidad tutelar es decir una corresponsabilidad somos responsables todos ¿no? de la conservación del entorno del ambiente para garantizar el ejercicio de este derecho pero con especial énfasis hay una responsabilidad de parte de los actores económicos porque ellos se benefician de los recursos que existen en el ambiente ¿no? nosotros somos consumidores nosotros somos en todo caso personas que compramos consumimos disfrutamos de los bienes transformados por los actores económicos pagamos por ellos no lucramos con ellos pero quien hace lucro con el recurso mineral quien hace lucro con el recurso forestal quien hace lucro con los recursos agrícolas está beneficiándose de recursos naturales por lo tanto tiene mayor responsabilidad ¿por qué? porque él es responsable bajo los contextos y figuras legales sea concesión por decir un caso en el caso forestal en el caso minero sea por autorizaciones en el caso pesquero está accediendo a los recursos que son un bien que está bajo la soberanía nacional y que son patrimonio de la nación y por extensión de interpretación son de todos pero la administración de estos bienes queda en manos del estado como una estructura organizada y decide él quién puede entrar a explotarlos o no con opinión previa y ahí estos esquemas autorización concesión y demás permiten que un privado los explote y obviamente gane dinero con ello entonces el empresario el sector empresarial es el que tiene mayor responsabilidad porque él se beneficia y él no puede beneficiarse sin un contexto o una base en todo caso de responsabilidad social y ambiental respecto de su actividad entonces la sostenibilidad baja un nivel más y dice ok compromisos de los actores económicos ya están las normas tiene que llegar a ti estos compromisos para que garantices tú que tu actividad económica sea sostenible y pueda no solo desarrollarse en el tiempo manteniendo tu lucro sino también conservando las condiciones de los espacios intervenidos para que tú puedas generar estos procesos productivos transformativos extractivos o comerciales un nivel más baja y te dice estamos al nivel de la ciudadanía ¿por qué? porque vienen los movimientos ciudadanos sean organizados o no ¿qué quiere decir esto? movimientos organizados tenemos cuando se generan confederaciones asociaciones organizaciones o frentes de defensa de lucha de ciudadanos que propenden un fin ambiental o conexo a este ¿no? por ejemplo la asociación de consumidores responsables del Perú digámoslo así se crea esta asociación para promover el consumo de productos que tengan una huella de carbono baja una huella hídrica baja y que tengan por ejemplo por lo menos el 50% de sus materias primas reaprovechadas se juntan 20 personas fundan esta asociación y os propenden estos fines los ponen en la agenda pública visitan ministros visitan congresistas empiezan a mover el tema desde el lado del consumidor en forma organizada o también puede ser simplemente un consumo no organizado no formalizado donde todos nosotros sin tener un vamos a decirlo así un coordinador general un representante simplemente en nuestro día a día como consumidores entendemos la importancia de la sostenibilidad y cada cosa que compremos y consumamos está basada en una decisión personal de que debe ser un producto sostenible entonces esa lectura ya es el último nivel que son estas acciones privadas individuales cada uno de nosotros sabe qué hacer en qué medida lo hace para garantizar una contribución a la mirada de la sostenibilidad dentro de nuestra sociedad entonces noten cómo todos están relacionados desde arriba hasta abajo y esa esa mirada se construye sobre la base de distintas intervenciones como hemos dicho tenemos por un lado la promoción de esquemas de producción más limpia es decir promover que los procesos productivos tengan por ejemplo menos descargas de gases de efecto invernadero produzcan menos efluentes se habla de la eficiencia energética es decir tratar de que las fuentes de energía uno sean limpias y dos de que se haga un uso óptimo de la energía a nivel de los procesos transformativos y productivos se habla también de buenas prácticas ambientales donde incluso ya vamos un poco más allá del tema de producción limpia que es netamente en el proceso y podemos empezar a hablar por ejemplo de repensar nuestros productos de adoptar políticas internas de sostenibilidad ¿no? de generar como parte de y quizás ahí nuevamente me remito a nuestro amigo Nicolai esta mística empresarial como por ejemplo la tiene Coca-Cola ¿no? de que ha propiciado que todas las Coca-Colas como subsidiarias en los distintos países tengan una misma implementación de acciones de circularidad de sostenibilidad de reciclaje de envases porque los headquarters donde están el CEO y los dueños prácticamente Coca-Cola como un holding empresarial dicen esto es lo que tenemos que hacer ¿no? entonces va un poco más allá ya hasta campañas de marketing que no tienen que ver con la producción limpia se implementan hay innovación tecnológica hay gestión de residuos hay certificación ambiental que principalmente está vinculada a un tema de una obligación hay la estandarización de procesos y la normalización de los mismos hay la responsabilidad ambiental y está dentro de estos la economía circular y porque hemos andado todo este camino prácticamente de una hora y media sino dos horas ya porque es necesario para entender el punto de partida de la economía circular ¿no? es más sencillo entender ahora y aquí ya corremos dentro de de estas de esta hora aprox que nos queda para entender realmente que hablamos de economía circular ¿no? ¿y qué entendemos por economía circular? aquí me gustaría una vez más abrir los micros y en tanto tenemos nuevamente nuestros once participantes que alguien nos pueda comentar que entiende por economía circular ¿no? con todos los preámbulos ya dichos y con todo este camino andado de cómo ha evolucionado el concepto y cómo llegamos a la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad aterriza en una metodología específica que es por favor Nicolai adelante hombre bueno desde mi punto de pista la economía circular tiene como objetivo el valor de los productos los materiales y los recursos que se mantengan en economía durante mayor tiempo posible reduciendo asimismo la generación de los residuos ¿no? ahora en la economía circular tenemos varios principios ¿no? por ejemplo eliminar los residuos y la contaminación circular los productos y los materiales en ese caso en su valor de más alto y generar la naturaleza profesor quiero hacer un hincapié en todo eso estaba leyendo yo un artículo de San donde dice la oferta educativa ambiental un sector que sigue verde si bien es cierto que existe un cambio en el mercado laboral verde también es evidente que la oferta educativa crece de manera pausada sobre todo en las ciudades fuera de Lima la escasez de los profesores capacitados en temas ambientales en el Perú es otro de los factores a considerar gracias Nicolai tú siempre poniendo ahí las cosas claras a ver partamos de un tema pasamos al otro efectivamente como concepto de la economía circular vamos anticipándonos tiene un objetivo ahora vamos a hacer construcción de concepto con una metodología más clara ¿por qué? porque generalmente estamos acostumbrados a conceptualizar sobre la base del resultado del objetivo ¿no? que es economía circular es un esquema para que los recursos duren más sí está perfecto vamos a desarrollarlo y desplegarlo ¿por qué? porque prácticamente el modelo económico tiene un objetivo supra o mayor ¿no? y parte de esa construcción es la prolongación de la vida útil de los recursos y las materias primas en el proceso productivo está perfecto eso dejámoslo marcado porque eso nos va a servir como pie tu aporte es fundamental nos va a servir como pie en la construcción del concepto de una forma colaborativa y dos y más importante incluso me permitiría decir en el Perú se ha identificado que existe una oferta de alrededor de setenta y tres de setenta y tres entre programas cursos diplomados certificaciones y demás vinculados a la economía circular estrictamente a la economía circular ¿ya? es una consultoría que desarrolla la cooperación alemana muy interesante para identificar cuál es la oferta existente de servicios formativos vinculados a la economía circular ¿no? y lo que dices es muy cierto casi todos están vinculados a entidades privadas educativas o públicas muy centradas en Lima ¿no? esa centralización que existe ese centralismo que puede existir a nivel de vamos a decirlo así a nivel de de esta oferta formativa termina siendo una limitación para poder llevar la prédica de la economía circular a una noción que no solamente se quede centralizada sino una noción que pueda ser recogida con un enfoque de territorialidad y que empiece a desarrollar sus propias identificaciones de necesidades brechas y potencialidades en cada territorio porque cada territorio es distinto no es lo mismo hablar de Lima que hablar de Tacna ¿no? con sus propias limitaciones pero con unas ventajas estratégicas por su zona franca que hablar de Ucayali donde puede haber una limitación muy grande a nivel infraestructural pero hay mucho potencial a nivel de los bionegocios o hablar por ejemplo de Lambayeque donde puede decir hay una limitación en cuanto al tema de potencial de bionegocio porque está más enfocado en el tema de la industria agrícola pero hay un rico espacio para poder hablar de circularidad en agroindustria donde el propio desecho se vuelve un producto de consumo interno como puede ser el fertilizante compost y demás cada espacio tiene potencias y limitaciones pero yo no puedo desarrollar cada territorio si sigo trabajando en un enfoque centralizado en Lima nada más y si la oferta formativa se centra netamente en un aspecto de brindar aspectos o nociones teóricas y simplemente es parte de un tema curricular que alguien busca para fortalecer el CD para acceder a trabajos y demás pero no tiene un correlato de aplicación práctica entonces me gusta mucho lo que has dicho lo que has resaltado eso me permito decir que esto me pareció mucho más importante como anotación pero te doy ese dato hay 73 potenciales cursos que existen mapeados al menos hoy por hoy pueden ser más estoy seguro que el de jurisambiental está considerado ahí pero vamos a a lo que decíamos no entonces el concepto de economía circular hay que ir construyéndolo hay que ir entendiéndolo y vamos a verlo vamos a dar una definición muy muy cruda muy muy rudimentaria que vamos a ir puliendo la economía circular se vuelve una respuesta al modelo de desarrollo lineal económico no eso es un concepto de por sí es un concepto ¿qué es la economía circular? es una respuesta disruptiva al modelo económico lineal extractivista ¿por qué? porque este modelo es ineficiente entonces ya empezamos a sacar otras constitutivas no sigue la lógica de la linealidad no es extractivista y es disruptivo es decir es algo que ha roto el esquema tradicional entonces la construcción del concepto ha pasado por entender que el modelo no puede seguir funcionando con un espacio de extracción producción y desecho ¿por qué? porque eso a la larga simplemente agota la fuente del recurso ¿no? entonces se aplica el criterio de volver al proceso productivo retornar al proceso productivo los bienes ya utilizados es decir post-consumo post-descarte que retornen y ahí se habla de una economía del reciclaje que es otro modelo lo que vemos en el día a día y por eso les hablaba desde un inicio de entender que la cara más visible es pues el residuo sólido ¿no? la gestión del residuo sólido en la economía circular pero no es lo único es una mirada sesgada pero estamos acostumbrados a entender que esta es y que esta funciona ¿no? pero una vez más solo porque nos hemos acostumbrado a entender esa lógica la economía circular va más allá la economía circular no solo apunta a poder aprovechar bien el residuo poder recuperarlo reciclarlo la economía circular busca que exista una mirada donde el residuo si no llegue a generarse incluso porque vamos a ver rediseño ecodiseño vamos a propiciar que los productos tengan menor proporción de materia desechable que los materiales por ejemplo no necesiten ser recuperados porque se biodegradan entonces la circularidad va más allá de la mirada de la economía del reciclaje ¿no? hay que repensar y ahí como decíamos vamos a encontrar tantos conceptos como autores esto pasa en todo ustedes de lo académico lo han conocido dentro de las definiciones más conocidas tenemos a la de la fundación de les macartur ¿no? que habla de una economía industrial que es reparadora o regenerativa por intención es decir intencionalmente premeditadamente es creada así y por diseño ¿por qué? porque se establece la forma para que ésta pueda tener esta metódica esta lógica es decir no es accidental es no es fortuita es forzada y premeditada en el caso de la Unión Europea ¿no? eh plantea que es un modelo económico en donde el valor de los productos y los materiales y acá es lo que nos decía Nicolai se preserva por el mayor tiempo posible y cuando hablamos de valor no hablamos del costo económico porque hay que diferenciar valor de precio hablamos en estricto de valor es decir la utilidad del producto y el material de otro lado el panel internacional de los recursos dice que la economía circular promueve la retención del valor y la reducción de los impactos ambientales adiciona aquí una mirada de una consecuencia al tiempo que y esto es básico reduce costos y que oportunidades económicas o sea resalta aquí el aspecto económico de un modelo económico cosa que no hemos estado haciendo en otros conceptos ¿no? entonces ¿qué vamos a entender cuando hablamos de economía circular? que es una forma de organizar las actividades económicas partamos de eso una vez más estamos hablando de un modelo económico no estamos hablando de una propuesta ambiental no estamos hablando de una política ambiental estamos hablando de un modelo económico un modelo para organizar las actividades económicas un modelo para producir entonces ¿qué significa esto? un modelo para plantear los esquemas de extracción transformación venta y consumo de los bienes y servicios y este modelo asume una característica y es esa característica resaltada por Nicolai que es que el valor una vez más la utilidad de los productos y materiales tienen que permanecer el mayor tiempo posible la cadena es impensable bajo un modelo económico óptimo donde tengo que hacer el aprovechamiento máximo del uso del valor de un bien de un insumo votarlo desecharlo teniendo valor aún y eso es lo que hemos hecho permanente plástico por ejemplo por antonomasia es el ejemplo paradigmático aquí ¿por qué? porque el plástico tiene un valor de reaprovechamiento permanente puede entrar y salir del proceso el PET entra y sale del proceso hay mermas dentro del reprocesamiento sí pero son mínimas la botella puede estar entrando y saliendo de la maquinita ¿y eso qué implica? yo dejo de necesitar plástico virgen dejo de necesitar pellets que son recientemente procesados de la industria petroquímica me remito únicamente al plástico que está botado desde 20 30 años en un basurero y lo puedo pelletizar reprocesar desinfectar acondicionar lo que me cueste hacerlo y tengo ahí una fuente como si estuviera hablando de minería una mina de plástico y tal es decir que el concepto alemán del aprovechamiento de las materias primas secundarias como así se les debería conceptualizar y no como residuo residuo es un resto un remanente esas son materias primas secundarias el contexto y el concepto alemán es urban mining minería urbana porque es prácticamente un minado los rellenos sanitarios los botaderos son minas altamente ricas en materias primas entonces esa mirada es fundamental ahora un modelo económico que organiza las actividades productivas para prolongar la vida útil de los recursos y materias hace más eficiente el proceso y genera más valor y esto permite un desarrollo económico que favorece a las empresas obviamente a la sociedad y al medio ambiente hay una intervención me parece escuché un audio que se activó si Beatriz te escuchamos bueno parece que fue un tema de audio más bien pero igual ya saben si alguien quiere intervenir aportar por favor más que bienvenido entonces decíamos ¿no? entonces esta mirada de la economía circular es desde una forma gráfica o representativa la hemos manejado y muchos conocen esto que es el diagrama de la mariposa de la fundación Erez Macarto que trata de abrir de alguna forma a los distintos niveles ¿no? de esta intervención ¿no? del modelo de la recuperación y la minimización de las pérdidas de la materia prima de los insumos de los recursos en el proceso productivo ¿no? ¿y por qué? porque aquí vamos a ver vamos por un lado ¿no? bajo un concepto de esta vocación de recursos finitos que existen en el planeta y por eso la economía interviene para administrarlo correctamente vamos a ver cómo es importante que se pueda hacer lo primero un tema de reducir la necesidad por ejemplo ¿no? de de comprar cosas nuevas y acá hay un esquema que quizá alguno lo ha escuchado que es el sharing economy ¿qué significa el sharing economy? y abro micrófono nuevamente ¿alguien ha escuchado alguna vez de esta economía del compartir? del sharing economy ¿o el nombre les da una idea? doctor es más o menos una idea cuando uno va a un restaurante y sobra la comida y lo recoge un un paper para que no se desperdicie algo por ahí tibio tibio pero me gusta me gusta planteas ahí un tema interesante por ahí por ahí está la idea sáquenlo del nombre la economía del compartir ¿alguien se anima? recuerden que no hay respuestas equivocadas todos estamos aprendiendo juntos Ricardo es por decir cuando hacen el transporte y pues te transportan en un mismo carro diferentes personas y comparten ruta ¿no? para ahorrar obviamente dinero y también pues te pasa estás ahorrando emisiones de carbono por por el funcionamiento del auto perfecto perfecto Ricardo tu ejemplo ha sido el más práctico que se me hubiera podido ocurrir el sharing economy o la economía del compartir lo que busca es eliminar la necesidad de adquirir un producto propio cuando puedo hacer uso del producto que ya existe que ha sido adquirido por alguien más que no lo necesita en ese momento así de sencillo en Alemania existe una intervención interesante que tuve la oportunidad de conocer que era la casa de la desmaterialización ¿y qué han hecho aquí? lo que han hecho es el modelo aplicado comunitario del sharing economy donde interviene una empresa constructora inmobiliaria donde interviene una comunidad de vecinos donde intervienen emprendimientos de microempresas para poder por ejemplo establecer zonas de talleres textil de carpintería y metal mecánico donde se han habilitado espacios de transformación y proceso que se han construido con esta con esta lógica por ejemplo yo tengo un taladro Bauer yo en mi casa tengo este taladro Bauer que me ha costado como 300 soles y lo habré usado desde que lo he comprado tres veces se dan cuenta que es una compra aparentemente necesaria porque va la lógica de es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo pero desde un enfoque de eficiencia si yo saco el cálculo de lo que me ha costado este taladro respecto del uso que le doy y como pasivo lo que implica más el desgaste por el tiempo que no lo tengo utilizando no es una compra eficiente entonces la lógica es cuando yo no lo uso yo puedo permitir que otro lo use a título gratuito que sería prácticamente un acto altruista o puedo cobrar por el uso de mi taladro a otra persona que no va a pagar 300 soles por un taladro pero me puede pagar 10 soles por usarlo un día y me lo retorna entonces mi pasivo se convierte en un activo en términos económicos porque deja de ser algo que pagué y se está depreciando con el tiempo como pasa con casi todo lo que es maquinaria en términos contables sino que le estoy generando un valor o sea hay una plusvalía que yo puedo extraer que va de alguna forma a confrontar la depreciación natural que tiene este producto si yo lo compré a 300 en segunda mano lo voy a poder vender en 200 en 180 pero si yo en este lapso lo presto 10 veces ya saqué 100 soles por lo tanto cuando yo lo venda en 200 soles más este valor que le generen el tiempo yo lo voy a vender habiendo recuperado 100 de la depreciación natural así que en términos prácticos lo estoy vendiendo manteniendo un equilibrio entre lo que pagué versus lo que yo voy a recibir por él y mientras más tiempo lo tenga en tanto tenga funcionalidad puedo terminar ganando dinero incluso yo porque lo presté en un año lo he prestado 10 veces he ganado 100 soles en primer año el segundo año lo presté 20 veces ya tengo 300 soles acumulados ya recuperé el valor de mi producto el cuarto año lo presto 5 veces ya le saqué 50 soles más ya gané más de lo que pagué por el equipo por el taladro y luego lo puedo vender aún y tener un extra y lo que he generado es un ingreso económico para mí nuevamente modelo económico pero del sharing economy lo que he hecho es que gente no tenga que comprarse el dichoso taladro sino que puede usar el mío por lo tanto lo que he hecho es evitar la generación de una necesidad de compra como lo que dijimos hace un rato con otro ejemplo mi compra por impulso hizo que yo compre esto ya no lo quiero pero yo ya moví las agujas del proceso productivo porque tiene que reemplazarse el replacement tiene que reemplazarse el producto que alguien compró por uno nuevo fabricando otro en este caso me he ahorrado potencialmente que a ver que sea cada préstamo cada uso por una persona distinta hemos dicho 10 30 35 he evitado que se compren 35 taladros Bauer habiendo hecho esta acción por lo tanto si podemos hacer trazabilidad y estimación de costos podemos determinar cuánto en costo de manufactura transporte y los correspondientes datos de la valorización del impacto ambiental respectivo se han evitado con una intervención tan sencilla como prestarle o alquilarle mi taladro a alguien que lo necesita ese es el modelo del sharing economy y el tema del sharing del compartir es algo que se está impulsando incluso hay un esquema de el business to business o de negocio negocio el B2B donde se puede identificar los tiempos de para de equipos de ambientes de unidad de transporte para que puedan ser usados por otra empresa que no puede pagar el costo como tal de un almacén de una prensadora o de un trailer y usa el equipo cuando yo no lo estoy utilizando y no me está generando renta pero ahora me genera una renta y aprovecho para que otro utilice en su marco de necesidad estos productos entonces es un esquema interesante es bien básico pero es un esquema interesante luego escalamos a un tema del del maintenance economy o la economía del mantenimiento que es lo que decíamos hay un micro abierto ¿alguien quiere decir algo? Nicolai creo que tienes algún aporte sí doctor este en cuanto a ese cuadro quería más o menos dar una un concepto de lo que más o menos usted ha puesto de la economía circular del diagrama de la sistema de economía circular conocido como el diagrama de la mariposa nos ilustran ese flujo continuo de materiales de la economía circular que hay dos tipos principales de ciclos el ciclo técnico y el ciclo biológico el ciclo técnico los productos y los materiales se manifiestan en circulación a través de los procesos como reutilizamos la reparación remanufactura y reciclaje y en el ciclo biológico son los nutrientes de los materiales biodegradables que se devuelven a la tierra para generar la naturaleza perfecto Nicolai muchísimas gracias por el apunte ya te adelantaste un poco estoy explicando las líneas pero me pareció perfecto excelente siempre con las precisas mi estimado Nicolai entonces efectivamente y ahí ustedes pueden ver pues estamos hablando desde el lado y los ejemplos lo ilustran así desde el lado del tema de equipos instrumentos procesos netamente de la actividad industrial y claro del otro lado que era lo que íbamos a continuar después ya estamos viendo como el enfoque es distinto ¿por qué? porque el reaprovechamiento de la circularidad no solo es del equipo o del componente postindustrial sino también de los valores y aprovechamiento que puede haber de la materia orgánica por eso les ponía otro ejemplo les hablaba minutos atrás de esta mirada donde el enfoque territorial del desarrollo de las capacidades de circularidad tiene que estar alineado a las potencialidades y limitaciones de cada territorio y les dije Lambayeques Bionegocios ahí no vas a recuperar no sé pues plástico vidrio ¿qué vas a hacer? recuperar por ejemplo el desecho les decía de la actividad agrícola para transformarlo en algún producto de valor pecuario por ejemplo para alimento de animales o para el compostaje o biofertilización de campos pero perfecto Nicolai me encantó ya has tocado un punto ya nos ahorraste el desarrollarlo más ha sido muy claro entonces podemos ir en la línea de los ejemplos que íbamos poniendo explicando cada nivel entonces el maintenance economy o economía el mantenimiento es lo que decíamos a grandes rasgos y para quizá poner pies en polvorosa y acelerar el tema de el mantenimiento o recuperación reparabilidad el índice de reparabilidad de un producto yo puedo en todo caso evitar fabricar nuevos productos simplemente dando mantenimiento y reparando los productos que ya puse en circulación en el mercado no debería comprar yo un nuevo taladro bauer debería poder ir a un taller mecánico y que alguien me reemplace de pronto ahí el rotor que se ha afectado se ha desgastado por uno nuevo y con esto tendría mi taladro plenamente operativo corriendo un poco vamos al tema ya de de la remanufactura ¿no? el tema de la redistribución el tema del reciclaje vamos a meterlos en una sola bolsa para avanzar aquí ya vamos ya directamente de cómo en el proceso productivo yo puedo por ejemplo ver el diseño de mis procesos para poder empezar a por ejemplo fabricar partes es decir hago un modelo de negocio en el cual lo que hago ya no es vender por ejemplo taladros bauer o es una línea pero todo lo que implica a la vez un taladro bauer siguiendo ya que partimos de ese ejemplo de este caso es el cuerpo del taladro las piezas internas de electrónica las piezas plásticas y metálicas la caja plástica que tiene la caja de cartón para transportarlo los soportes plásticos el tecnoporte se le puede poner de protección y demás pero si yo comienzo a hacer piecería lo que hago es en esa misma caja en la que entra un solo taladro bauer yo puedo mandar 100 piezas de repuesto que potencialmente pueden permitir que 100 taladros sigan funcionando entonces en un tema óptimo a nivel de espacios que eso ya es un tema de logística inventarios espacio de almacenamiento distribución canales de distribución y demás me resulta también más rentable y práctico en lugar de vender un taladro de 300 soles vender piezas de 10 en donde yo puedo por todos estos procesos logísticos en lugar de un ingreso una ganancia de 300 puedo tener 40 piezas de 10 soles cada uno entonces tengo 400 más de lo que ganaba con el otro escenario y lo que hago es reducir la necesidad de mis costos productivos de fabricar todo un taladro entero simplemente fabricando piezas o reciclar que ya estamos hablando de recuperar los componentes para poder reprocesarlos y transformarlos en nuevos componentes aquí hablaríamos del plástico lo más común y conocido plástico ya fue usado es descartado es desechado lo peletizo lo vuelvo a meter en los procesos de extrusión y lo que hago es plástico nuevo para un uso de un nuevo producto entonces es prolongar como en el proceso yo puedo seguir haciendo uso de los materiales del producto como tal o de los materiales desagregados que componen el mismo y como bien nos decía Nicolai del otro lado y estoy hablando de transformaciones netamente de los componentes pero ya no a nivel pieza sino por ejemplo a nivel orgánico de las materias que componen por ejemplo aquí si ya entra el tema de alimentos yo puedo hablar aquí en el caso imaginemos del ejemplo de la agroindustria todo lo que corresponde al forraje aquí debe haber alguien que ha trabajado si estamos en circulación de Trujillo alguien que ha trabajado en esas empresas agroindustriales o subcareras por ejemplo todo lo que corresponde al forraje yo puedo hacer valorización energética por ejemplo o puedo extraer de ese forraje en un procesamiento para poder hacer alimento para animales generando cadenas como les decía vinculadas a la industria agropecuaria puedo hacer reemplazo de fuentes de alimentación silvopastoril por un producto que antes para mí era desecho porque ustedes saben que en el marco de la ley de residuos agrícolas ese forraje post cosecha es desecho yo tengo limitaciones para su uso entonces o puedo utilizarlo por ejemplo para regeneración de suelos hay iniciativas interesantes a nivel de la universidad de Trujillo nacional de Trujillo si no mal recuerdo quizá alguno puede dar fe de ello o conoció algo de esto para recuperación de suelos degradados por la actividad minera que tienen que hacer estos procesos de recuperación de los de minas para el cierre de minas con topsoil es decir acá no solamente poner tierrita y esperar que Dios mediante esto se recupere sino que yo puedo dar una tierra enriquecida con materia orgánica procedente de las actividades agrícolas para poder acelerar los procesos de recuperación de suelos entonces hay modelos interesantes porque para uno o para otro lado y bueno la recuperación energética que ya me adelanté que estaba por ahí abajo hay modelos interesantes lo que busca básicamente es que yo pueda extraer como se dice en una forma muy coloquial sacarle el impuesto a las materias productos y procesos no solamente verlo desde el lado de la funcionalidad superficial ir hasta lo último y sacarle el IGB pasar el dedo al fondo de mi vaso de yogur sacarle hasta la última gota porque así estoy haciendo un uso eficiente de todos los costos implícitos del proceso en los que yo he incurrido para poder generar ese producto para poder generar ese bien y que luego finalmente termina siendo una pérdida en una lectura de externalidad si es que yo no considero que aquí yo podría haber ahorrado dinero y con eso yo obviamente como empresa gano más y generó un impacto positivo en términos ambientales y en términos sociales también claro profesor Nicolai dime por favor si justamente hablando de términos ambientales y de reutilización en Medellín Colombia hay una empresa que se llama Fincada esta empresa se dedica al tratamiento de aguas industriales de tal manera que se reutilicen o lo que la menos se retornen al medio ambiente de una manera adecuada ahí entra la economía circular que nos permite que el ciclo natural de este líquido tan preciado y tan escaso en muchas ocasiones sea eficiente y sostenible sin derroches ni pérdidas innecesarias me encantó mira yo tuve la oportunidad también de estar en Colombia en la zona del Valle del Cauca visitando los parques donde estaban aplicándose modelos de sintesis industrial para el cotratamiento de fluentes y también para procesos de coprocesamiento y simbiosis en donde pongamos un caso ¿no? se estaba aprovechando el vapor que salía de unos procesos de pasteurización de lácteos y que antes simplemente se perdía ese vapor y una empresa dijo oye pero yo estoy a 10 metros puedo poner una tubería capto ese vapor y puedo utilizarlo en mi proceso porque necesito una fuente calorífica si te sirve hicieron los análisis técnicos y dijeron esto es viable y esto es plata dale y lo hicieron entonces esos modelos son importantes porque Colombia a nivel latinoamericano y que bueno que lo citas es el país que más avanzado es el primer país que en Latinoamérica puso el tema de la economía circular como parte de una estrategia nacional ¿no? es el que por puesta de mano ganó aquí en Latinoamérica y vamos a ser nosotros porque hemos avanzado con el tema de la hoja de ruta de economía circular pero es una roja es una hoja de ruta de la industria muy parcializada solamente un sector ahora el antecedente sí claro está en la política nacional de competitividad del 2018 donde tú puedes decir acá se marcó la pauta porque tengo un objetivo prioritario el número 9 donde habla de la sostenibilidad y la circularidad en las actividades económicas productivas sí pero no tengo algo que me desarrolle el cómo solamente marca un es un objetivo prioritario es decir es una meta priorizada del sector público del estado nacional el hacer esto el cómo Dios te iluminará para ver cómo lo haces pero Colombia se dijo yo quiero una estrategia y aprobó esta estrategia y es más ha articulado muy bien con los entes territoriales el poder aplicar estos mecanismos de circularidad hay mucho incentivo es más Colombia tiene junto con la Organización de Naciones Unidas por el Desarrollo Industrial la ONUDI un trabajo bien importante vinculado al tema de la promoción de los parques ecoindustriales donde la circularidad es uno de los factores que se evalúa para este tipo de intervenciones y promover los parques que congregan finalmente a todos los actores industriales o al grueso los actores industriales y bajo esa lógica se desarrolla algo que el Perú necesita que es industrialización social y ambientalmente responsable entonces me pareció perfecto que los necesites a los amigos colombianos entonces decíamos en esa lógica y tomando el pie de lo que Nicolai nos comenta vamos a ver que esta economía circular se va a ver implícita se va a ver inmersa dentro de temas que ya hemos visto en cuanto a sostenibilidad como hemos dicho es el sombrero macro es la meta más grande y aquí la economía circular entra prácticamente a complementar a aportar ¿por qué? porque desde el punto económico hay una reducción de los costos que hace que las actividades económicas tengan mayor competitividad y rentabilidad por lo tanto hay un mayor flujo de riqueza esto desde un sentido en que una empresa puede producir más gastando menos entonces la lógica es que esa empresa pueda crecer y al crecer contratar más mano de obra generando más empleo sus volúmenes de venta incrementen y haya mayor base de tributación por el lado de los impuestos a las ventas del otro lado al haber mayor renta porque estamos hablando aquí en términos netamente de economía y contabilidad es decir gasté menos de lo que de lo que me costaba antes producir por lo tanto mi renta neta es más alta por lo que la aplicación de los impuestos a la renta tendrán una base recaudatoria mayor hay mayor tributación nuevamente también eso implica que puedo desarrollar modelos de negocio conexos es decir pueden surgir negocios como lo que nos decía Nicolai en una lectura de empresas que empiezan a generar unas demandas específicas de ciertos materiales puedo desarrollar empresas que se dediquen a abastecerme solamente o recuperarme y abastecerme el plástico PET lo que hacen los recicladores hoy por hoy yo formalizo un grupo de recicladores los convierto en una asociación es el primer paso yo que haría yo los convertiría en una empresa personalmente la asociación está muy bonita pero para los fines que percibo como macro me queda en dedo yo los volvería empresa ¿por qué? los vuelvo empresa con un régimen especial ahí tiene que alinearse el tema fiscal y a las empresas de recicladores para poder abarcar toda la cadena y que no sea simplemente cuatro personas formalizadas con un chaleco guantes de jeve mascarillas y una palanita que tienen que llevar a un intermediario yo vinculo a todos los actores del proceso en un corredor y pongo al reciclador como la mano operativa que tiene un sueldo que tiene un seguro que tiene una pensión al final en un modelo empresarial porque es un trabajador dentro del esquema de otra etapa productiva que recoge todo lo que este reciclador le trae lo procesa lo prensa tiene una cadena de suministro ya planificada con empresas que son sus clientes y les lleva el plástico a Pajamolsa se lo lleva Coplast se lo lleva San Miguel y ellos ya generan este este tema de un flujo también garantizado con volúmenes contratados previamente entonces todos ganan todos ganan y no estoy hablando de alguien que descubre la pólvora esto no es una idea mía esto no es algo que dije oye esto es el modelo del premio Nobel de Economía esto es algo que funciona en otros lados y que le ibas a aplicarlo acá entonces a mí también estimula la innovación entre empresas y proporciona material descarte para que lo aprovechen en línea con lo ya mencionado desde el punto social avanzando un poco vemos también que hay una reducción del gasto porque la mayor vida útil de los productos implica que la gente regresamos a las ideas de la de la obsolescencia programada y percibida o de mi ejemplo del sharing economy o el maintenance economy ya no tengo que gastar en comprarme un refrigerador cada dos años un televisor cada tres un microondas cada dos sino que es un equipo que me dura diez años veinte años y hay ahorros ahí en la economía familiar en lo que implica el gasto de tanto compra como reparación productos que duran más el tema de los empleos nuevos vinculado al tema económico implica bienestar y flujo en este caso el flujo económico la dinamización económica de las economías familiares se activa ¿por qué? porque aparecen empleos fijos ¿no? o como dijimos estos modelos de negocio de asistencia yo tengo una empresita que se dedica netamente al peletizado entonces yo puedo ser un intermediario del proceso pero ya generé ingresos entonces tengo capacidad de gasto y ustedes saben que en el modelo económico te miden por la capacidad de gasto ¿no? ¿cuánto puedes gastar? ¿qué tanto contribuyes a que se pueda funcionar? entonces es importante que estas personas puedan abastecerse de recursos para garantizar que puedan seguir siendo agentes contributivos de la economía local y desde la ambiental ya es básico ¿no? hay una reducción en el uso de recursos no renovables hay una reducción en la generación de residuos hay un mayor control en cuanto a la presión que se ejerce sobre las fuentes de los recursos naturales ¿puedo atacar todo con la economía circular? sí puedo atacar los tres niveles de intervención socioeconómico ambiental obviamente no abarco el todo del problema pero es un gran 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 incentivo de solución también como dijimos ataco los objetivos del desarrollo sostenible porque hablamos de una prosperidad económica y social respetando la capacidad natural del planeta de proveer los insumos necesarios para que tengamos esta calidad de vida a la que estamos adoptados acostumbrados y puede permitir alcanzar metas como dijimos en tema de la energía en el tema del saneamiento en el tema de la acción climática que veremos a continuación en el tema del desarrollo de infraestructuras la protección de la biodiversidad y demás en cuanto al cambio climático estamos en la lógica de que la fundación Enel Macarto nos da un dato de que el tema de las actividades productivas generan cerca del 45% de las emisiones de CO2 equivalente anual y el sector energético sigue siendo pues el que tiene el liderazgo no muy honroso de esta torta de reparto de las emisiones lo mismo pasa en Perú pero en el sector productivo no podemos desdeñar que ese 45% de emisiones puede reducirse dramáticamente si se producen estos cambios a nivel de la tecnología la innovación ecodiseño ecoproceso y reducir de generación o producción o fabricación o manufactura de bienes no necesarios en el mercado por la aplicación de estos modelos que hemos mencionado entonces puede haber una contribución también a la lucha contra el cambio climático ya ahí acercándonos al cierre de lo que corresponde a la agenda de hoy entonces ¿qué tendencias globales existen actualmente que están vinculados a esto? jalando la idea previa la descarbonización de la economía es decir la búsqueda de la carbononeutralidad en donde los procesos económicos ya no sean estos responsables de las emisiones de CO que contribuyen al cambio climático ¿por qué? porque ya se ha advirtido y esto no es nuevo hace años que finalmente hay una responsabilidad y acá hay un efecto incluso económico si las actividades económicas insisten e inciden en el tema climático lo que se produce es la afectación final sobre los agentes consumidores un ejemplo de esto y que lo hemos vivido todos es el ciclo que es parte de la nueva fenomenología meteorológica a causa del cambio climático ¿y esto por qué? porque mucha gente que se vio afectada tuvo que destinar recursos a la adquisición de bienes prioritarios en el marco de la emergencia y esto implicó una desviación dentro de los canales de consumo que estaban previstos de un esquema regular para otros bienes por lo tanto las empresas se han visto obviamente favorecidas unas lo mismo que en pandemia pasa en todos lados unos ganan otros pierden eso siempre va a haber pero esta afectación climática implica por ejemplo una persona va a dejar de consumir comida fast food una persona que se ve afectada por un floto o una inundación va a dejar de consumir por ejemplo comprarse ropa de marca o ropa nueva ¿qué priorizas? alimentos botas de jeve materiales para reparar tu domicilio o tu vivienda entonces hay un sector que se beneficia ciertamente pero otros sectores se afectan entonces eso necesariamente implica una reflexión del sector industrial y productivo en general de oye yo tengo que procurar evitar en la mayor medida que mis intervenciones sigan generando emisiones que agudicen la crisis climática y pueda llevar a que las personas dejen de consumir por lo tanto ya no tendré consumidores de los productos que fabrico por lo tanto no tiene sentido que yo siga en el mercado después con el tema de producción y consumo sostenible vinculado a lo de C12 como dijimos busca esta eficiencia de hacer más con menos pero no solo hacer más no solamente es la masificación productiva sino la optimización llevar al óptimo de eficiencia es decir producir de la mejor manera con menos recursos ¿no? y poder desvincular esta idea de crecimiento económico con una consecuencia negativa de la degradación ambiental ¿no? que siempre decimos y siempre hemos visto a las actividades productivas extractivas como el enemigo de lo ambiental y la idea es también romper ese mito y decir pueden coexistir pueden vivir juntas pueden complementarse incluso porque acá hablamos ya de este extremo en donde la actividad económica puede llevar incluso a la recuperación ambiental y la última tendencia es este tema del urban mining que ya se comentó antes ¿no? que así hincapié en el potencial que tienen los residuos generados en los entornos urbanos para ser fuentes de materias primas de nuevos procesos ¿no? y estos son algunos ejemplos donde se ve estas tendencias ¿no? los índices de reparabilidad que se están planteando ¿no? para los equipos principalmente electrónicos empresas que comienzan a aplicar este modelo de cual bono del chatarreo que es algo conocido por todos donde vemos que ustedes se ubican a la empresa Ikea que es una empresa que fabrica y vende muebles muy grande y dice tráeme el mueble que no quieres y yo te lo compro de nuevo ¿no? o sea yo te lo obviamente a un precio menor ya como Ikea especializado en la reparación de mobiliario puedo repararlo pintarlo y venderlo como nuevo pero ya evite fabricar un nuevo mueble solamente aplique reparación pero tú te fuiste contento porque recibiste dinero ¿no? o Nike entre otras marcas como Adidas también por ejemplo que han empezado a hacer zapatillas con plástico reciclado o en todo caso revender zapatillas utilizadas que han sido no remanufacturadas sino reparadas reduciendo una vez más la necesidad de que tenga que Nike como marca fabricante tener que fabricar nuevas zapatillas ¿no? porque obviamente puedo tener las mismas ganancias con menos inversión me puedo gastar 20 soles en reparar una zapatilla vieja entre coser lavar por ahí una una pintadita y la puedo volver a vender en lugar de tener que a fabricar de cero una zapatilla hay un micro me parece hola Nicolai dale hombre dale hablando de residuos no convencionales por ejemplo la empresa Gesecol es una compañía colombiana también que tiene un objetivo muy claro sobre gestionar sobre los residuos no convencionales es decir los que proceden de aparatos eléctricos baterías usadas etcétera en esa cadena productiva mediante una tecnología innovadora y respetuosa con las normativas que rigen en esta actividad en su corta vida Gesecol ya consiguió logros importantes en su misión de cuidar el medio ambiente la empresa está evitando que alrededor de cuatro toneladas de cable sean quemadas esto nos explica que el trabajo de la compañía tiene efectos positivos para las personas al evitar esta práctica que va en contra de la salud y está prohibido por la ley hemos evitado consecuencias carcerígenas y mutágenas tanto para las personas que queman el cable como para la comunidad circulante su labor se completa con trabajos de asesoría medioambiental otras empresas para ayudar a funcionar de una manera respetuosa y parcial perfecto muchísimas gracias Nicolai creo que Silvia también quería hacer algún comentario no ah ya bueno entonces continuamos entonces agradeciendo nuevamente el aporte de Nicolai cuando hablamos de no convencionales estamos también con estos regímenes especiales que se vienen impulsando en Perú que son neumáticos fuera de uso que son los residuos de apartados eléctricos y electrónicos y lo que está trabajando actualmente a nivel Perú que está vinculado a envases y embalajes aceites y lubricantes está también justo baterías de plomo ácidas de procedencia automotriz entonces hay un trabajo importante también que se tiene que hacer sobre estos residuos que tienen ciertas condiciones incluso algo que también tendría que enfocarse son esta intervención entre regímenes especiales y otros compromisos como puede ser el tema de hablemos del caso del compromiso en el marco del protocolo de Montreal donde están los refrigerantes o el tema de Minamata con los equipos que puedan tener mercurio como instrumental médico o en todo caso equipos que puedan tener también el concepto de radioactividad nuevamente equipo médico o a ver se me ocurre otro el tema de bueno esta Minamata PCBs o el tema con PCBs estos generadores eléctricos entonces hay una mirada interesante que poder hacer ahí efectivamente de cómo podemos interrelacionar estos temas de la gestión de los residuos con estos regímenes especiales que tienen ciertas condiciones particulares que no por ahí implica que no se puede hacer nada ver la posibilidad de la recuperación aquí o en todo caso aquellos que tengan esos criterios de peligrosidad la disposición segura ese es perfecto muy buen aporte entonces dentro de estas tendencias vemos cómo esta tasa de recuperabilidad por ejemplo en cuanto al PET Perú seguimos bajos menos del 20% de PET que se produce se recupera pero tenemos otros países que prácticamente la totalidad a mí siempre me gusta hablar de Alemania porque Alemania es un país que ha avanzado muchísimo y marca tendencia mundial pero países como Japón también están incluso por delante de entonces vemos marcas grandes marcas muy bien posicionadas que tienen precisamente esta esta lectura esta mirada el caso de Coca-Cola es altamente conocido pero también aquí en Perú ya para no citar a Colombia y Argentina tenemos a Industria San Miguel por ejemplo en el caso de Coca-Cola Perú la misma Bacos que han apuntado bajo un esquema de recuperación de PET el incrementar progresivamente el nivel de PET recuperado de sus envases y reducir a la vez la presencia de PET en el gramaje de las botellas que ellos venden entonces ustedes creen que sinceramente el quitarle un gramo de plástico a tu botella es por buena gente eso es plata porque en un millón de botellas operé un millón de gramos de plástico que me están sirviendo para hacer nuevas botellas estoy ahorrando son ahorros pero a la vez son mensajes fuertes de compromiso de empresas grandes y bien posicionadas que terminan sirviendo para poder influenciar a otros actores a sumarse a estas líneas ¿no? bueno vamos avanzando por acá y ya para cerrar el día de hoy vamos acá tocando el tema de los fundamentos los principios y las tendencias en los modelos de negocio ¿no? ¿cuáles son los fundamentos? básicamente hablando de la economía circular acá podemos decir que es incrementar la vida útil de los productos y mejorar la intensidad en el uso de estos mejorar los niveles de reciclaje y usar los residuos como un recurso ¿no? esto es creo que muy lógico para todos conforme a lo que hemos conversado cambiar los modelos de producción empezando a entender que debemos que aplicar ecodiseño es decir reducir progresivamente la necesidad de materias primas vírgenes y en todo caso incrementar los índices de recuperabilidad los índices de reparabilidad que hagan que los productos tengan una mayor vocación de circularidad y el tema de la economía de low carbon ¿no? la economía de baja en carbono que permita hacer que los procesos productivos contribuyan también a reducir este impacto que se viene teniendo en cuanto a las emisiones del sector industrial los tres principios rectores del modelo económico circular son preservar y mejorar el capital natural ya no necesito el seguir extrayendo materia prima virgen porque entiendo que hay existencias finitas de las de las materias primas y de los recursos así que yo tengo que hacer el uso más intenso del recurso una vez extraído hasta que ya tenga su agotamiento natural por merma natural tengo que optimizar el uso de los recursos acá hablamos desde rotación variación incluso en materia económica el producto opción ¿no? ¿qué opción tengo? en vez de usar A, usar B lo que pasa por ejemplo con los refrigerantes que hoy por hoy se maneja mucho del tema por ejemplo el protocolo de Montreal ya dejo de usar refrigerantes que tienen un alto potencial no solo de calentamiento global sino principalmente de degradación de capa de ozono por refrigerantes naturales ¿no? como el mismo CO por ejemplo o el arsénico entonces tengo ahí opciones para reemplazar insumos y materias en los procesos productivos y también tengo que fomentar la eficacia del sistema ¿no? acá tengo una minimización en cuanto a las pérdidas tanto materiales como económicas y una reducción de las externalidades negativas una externalidad negativa es que mi actividad genera impactos ambientales y esto se traslade por ejemplo en una afectación de la salud de un grupo poblacional y que luego yo tengo un proceso contra ellos sea por multa en vía administrativa sea por reparación o indemnización en la vía civil yo estoy perdiendo plata que yo podría evitar si implemento sistemas que reducen la afectación del contexto ambiental ¿no? percibido por la población y ya para acercarnos al cierre vemos también el tema de el modelo de negocio circular ¿no? esto muchos están interesados en esta lectura lo conversábamos al inicio de la sesión cuando estábamos en esta exploración de dónde venían qué le gustaba y qué hacían ¿no? básicamente tenemos aquí oportunidades para la generación verde incorporar atributos verdes puede ser rentable en el mercado esa es una razón fuerte para hacerlo y una vez más no es hipócrita decir ah las empresas lo hacen por la plata recuerden que una empresa no es una ONG no es una asociación sin fin de lucro no es un apostolado una empresa es una entidad creada netamente para generar valor para los promotores titulares dueños y asociados de la empresa es una maquinaria de producción de dinero eso es una empresa pero no le podemos quitar los compromisos y responsabilidades sociales y ambientales que tiene que tener presentes entonces el que ellos incorporen el atributo verde está muy bien no es un greenwashing no es un lavado de cara es una necesidad que ellos tienen que entender porque están cambiando los modelos de consumo hay un consumidor verde cada vez más presente un consumidor preocupado que tiene convicciones más fuertes en cuanto al tema ambiental aquí hay golpes fuertes a la reputación de las empresas cuando no cumplen con los temas ambientales recordarán como golpeó a la industria automotriz el escándalo de esta manipulación entre los contadores de emisiones que se hizo en una reconocida marca de autos se me ha ido completamente el nombre y si alguno lo tiene a la mano fenomenal que implicó hasta sanciones y retiro los vehículos en el mercado americano y estamos hablando de eso de logística inversa que costó miles de millones esto también implica que cada vez más aparecen certificaciones internacionales ustedes saben que está trabajando actualmente en una ISO de circularidad cual es buenísimo hay exigencias legales que son aplicables en materia de circularidad hoy por hoy no ya hemos dicho no hay una ley que te exija obligatoriamente ser circular pero si escenarios que poco a poco se van haciendo más cerrados y limitan a quien no es circular también hay una reducción importante en cuanto a la conflictividad social ambiental y esto principalmente creo que lo vemos en nuestro país sobre las industrias extractivas quizá hay un poco más de complejidad porque el problema de lo socioambiental en esas industrias no es tanto por qué tan circular eres no es directamente por dónde intervienes y lo que haces el proceso minero netamente de la explotación minera del yacimiento tiene más limitaciones de la implementación de la circularidad ahí porque tengo que entrar y sacar eso implica remover ahí más es un desarrollo tecnológico para ir reduciendo los impactos pero puede aplicar modelos circulares en otros aspectos asociados al negocio que puedan de alguna forma mitigar esta percepción negativa que hay y también hay esta apertura a nuevos mercados nuevos modelos de negocio se insertan en mercados modernos mucho más rápido o atienden a las exigencias de países destino de las importaciones que de las exportaciones perdón que tienen unas restricciones particulares porque aplican su lógica interna y sus requisitos internos a los países que les venden entonces si quieres exportar a Europa Europa te va a aplicar los criterios que ellos tienen para que entres a su mercado y para competir tienes que estar a la vanguardia de estas restricciones que ellos están aplicando en el marco de este video y líneas que les comentaba a temas laborales y temas ambientales que incluyen el tema de la circularidad para garantizar esta en la fabricación de los productos que entran a su mercado local entonces acá estos nuevos modelos de negocio que decíamos pueden ser suministros circulares es decir no soy yo el que hace el negocio como tal pero sé que este tiene una necesidad entonces yo comienzo a proveerle de materias primas reciclables por ejemplo como decíamos el tema del PET yo soy una empresa que se encarga de suministrarle todo el plástico recuperado de las botellas que están en la calle en los basureros en los centros de acopio formales y demás a las empresas tengo también un esquema de recuperación de recursos puedo generar modelos de negocio vinculados al reaprovechamiento energético a partir de la valorización energética de los residuos este coprocesamiento yo lo puedo hacer en ciertas industrias como son industria cementera o en industria de la fundición o la industria metalúrgica yo puedo hacer el uso de los neumáticos fuera de uso por ejemplo del sector minero que son grandes en gran proporción los acondiciono mediante también un sorteo pelitizado y yo me encargo de operar instalaciones e infraestructuras móviles o acondicionar los hornos de procesos productivos instalados en fábricas para poder generar fuentes de calor para la etapa de cocción del cemento o en el caso de la fundición para alimentar los crisoles de fundición entonces tengo opciones ahí también y también el negocio de la prolongación de la vida útil porque acá puedo hablar de mecanismos como les dije de reparación dejo de vender productos y empiezo a reparar productos que ya han sido usados pero están repotenciados están reparados y con esto venzo a esta malsana obsolescencia que se ha enquistado como un prácticamente como una como les dije como las drogas legales las drogas lícitas todos la conocemos y la aceptamos y no puede ser eso fácil ¿no? el tema del sharing economy que les dije el uso compartido de plataformas también no solo productos esto en el caso de negocios que pueda permitir la digitalización de los mismos y tengo inventarios que ya no requieren de locales por ejemplo ¿no? y no tengo que acondicionar locales ni ocupar terreno para ello el inventario puede estar directamente en mi casa pero tengo un almacén común una zona de despacho común con otras empresas y se hace el uso de estas en la medida que cada uno organiza su necesidad ¿no? y también productos como servicios ¿no? previsar el tema de alquiler como les decía el ejemplo del taladro que les puse entonces para cerrar una pregunta que espero se lleve cada uno de ustedes y podamos usarla como punto de partida el día de mañana cuando retomemos es conocen ustedes Nicolai definitivamente lo hace nos ha mostrado eso hoy alguna empresa que implemente un modelo de negocio circular y sería interesante para como les digo para este debate el día de mañana podamos tener la oportunidad ¿no? el espacio de conversar al respecto de poder ver qué experiencias ustedes han conocido en materia de economía circular aplicada en alguna empresa entonces con eso me gustaría cerrar para poder ya mañana partir del debate no debate del intercambio de ideas y entrar al punto que ya nos toca que es todo el contexto de construcción de políticas públicas y promoción de economía circular e instrumentos de circularidad aplicados actualmente en el Perú y qué perspectivas se nos vienen y tendrían que estar preparados ustedes y sus empresas para lo que está en cambio no sé si hay comentarios o consultas infaltables mi estimado Nicolai adelante por favor en empresas de negocios circulares yo ya tengo uno que nosotros estamos aplicando en el área de salud Nicolai perdóname que te corte no la lances ahorita guárdala para mañana guárdala para mañana es pregunta para mañana yo estoy seguro que tú tenías una los demás busquen una y mañana la compartimos como punto de partida entonces eso ya mañana escuchamos como para dar chance de porque si no comenzamos a conversar tú y yo nada más con ejemplos 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 han estado un poco tibios es normal me están conociendo recién hoy entonces que por ahí de pronto también la hora ha sido complicada de pronto muchos han salido del trabajo o están en rutas como he escuchado como les dije por ahí cuando se abrió el micro y escuchaba ruido de calle entonces mañana lleguen con sus ejemplos con preguntas si tienen quizá y no se han podido hacer el día de hoy con relación a lo abordado ya se sientan en casa o repasan la grabación o leen material como he escuchado te he escuchado Nicolai moviendo hojas entonces estás leyendo materiales lo cual es bueno por tu cuenta o de pronto repasan la presentación o lo que hemos conversado hoy y mañana partimos de eso y empalmamos con políticas y cerramos con unas preguntitas que es parte de del proceso ya de evaluación cuatro preguntas muy muy sencillas para que las puedan responder me las mandan al correo y hago mi reporte yo a César con la calificación de este módulo por mi parte les agradezco infinitamente la atención las participaciones Silvia Nicolai José Ricardo también a Beatriz luego a los demás que puedan tener la confianza de participar el día de mañana va a ser muy nutritivo para nosotros para todos y no tengo más que agregar César por favor me remito a ti para el cierre respectivo de esta sesión muchas gracias bien nos quedamos ahí entonces gracias doctor Edson y bueno agradecer también todos los que han participado y los que bueno han intervenido de eso se trata este curso bueno el diplomado en general ustedes aprendan y nosotros también aprendamos de lo que ustedes día a día de repente ven o sus experiencias en el mismo trabajo entonces nos vamos a quedar allí y nos vemos mañana ojo a las nueve de la mañana entonces gracias también doctor Edson como le digo bueno nos vemos temprano mañana me has hecho acordar ahí la foto que has puesto en tu presentación esa es la del 2018 ¿no? del primer congreso del congreso así es el congreso nacional sí no lo ubico esas fotos pero voy a tener de ubicarlas y se ha hecho acordar más que todo entonces nos quedamos ahí y nos vemos mañana buena noche con todos muchas gracias buenas noches con todos un fuerte abrazo cada uno de ustedes nos estamos encontrando mañana temprano igualmente muchas gracias listo buenas noches que tengamos gracias Nicolai buenas noches buenas noches gracias 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 gracias